y 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 le mandamos un fuerte abrazo y ojalá y se recupere pronto pero en una próxima en un próximo programa va a estar aquí también de invitado y pues bueno este quiero agradecerles a todos ustedes porque ya casi somos 28 mil seguidores la página sigue creciendo gracias a ustedes y quiero recordarles que dejen su comentario su pregunta para cualquiera de estos cracks que van a estar aquí con nosotros alguna duda que tengan de aquellos tiempos la música que que escuchaban a y 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 Para mí, el oír y ver a Pelé jugar era lo máximo, era el rey. Vi documentales, inclusive me eché la pinta en secundaria, por ir a ver un documental en un cine allá en México. Yo estaba muy clavado con el fútbol. Desde ahí me nació el ver el fútbol. El ídolo, indudablemente, para mí era Pelé. Después, Enrique Borja. Esa época del 70, 80, el máximo ídolo mexicano era Enrique Borja. Estaba el Guamapuente. Había muchos ídolos, muchos ídolos mexicanos. Ha cambiado tanto el fútbol que te quedas con el romanticismo, como dices, de esos jugadores, de Bustos, del Chino Estrada, del Capi Ayala. Yo recuerdo mucho que ahora, desafortunadamente, muchos de los jugadores de León no saben parte de la historia. O simplemente no conocen jugadores. Si les preguntas que te digan cuáles jugadores, a lo mejor te van a decir de los últimos. Yo antes de venir a León, yo sabía quién era el Chino Estrada, sabía quién era el Capi Loza, los hermanos Muerte, el Capi Ayala, la Pantera Rosa, el Curio Santoyo. Y yo sabía por qué, porque yo le iba a la América. En aquel tiempo, mi pasión era la América. Y el León siempre se lo ganaba en los 70. Le ganaba la final de Copa, la final de campeón de campeones. Entonces yo decía, no puede ser, pero el León se me empezó a quedar clavado. Entonces yo desde, realmente desde los 70, estoy bien metido en el fútbol, como aficionado, como futbolista amateur, y después como profesional, ¿no? Ahora como entrenador. Entonces yo creo que todas las épocas son buenas, pero yo nací con ese romanticismo de los 70. De los 70. Y sobre todo, ¿no? Esos jugadores que te mencioné de León. León, pero sin olvidar al Pajarito Cortés en América. Ajá. En este... Y el Tarzán Palas, que era el titular, y después el Prudencio Cortés. Ajá. Y después Prudencio se quedó con el equipo, el Pata Bendita, con Carlos Reynoso, con Roberto Hodge. O sea, eran unos equipazos, ¿no? Equipazos. Había nomás dos o tres extranjeros, y los demás eran mexicanos. Y creo que nomás había dos cambios. Ahorita que el pelón me saqué de duda de... En aquel tiempo, si eran tres o dos los que jugaban en cacha, y todos los demás mexicanos. Entonces, por eso también había un gran talento. Un gran talento. Para usted, profe. Yo coincido con Raúl. Del 70 al 80, para mí fue muy importante, porque yo voy a abarcar, aparte de lo que muy bien dijo Raúl, aspectos que a veces no son tomados en cuenta, como es la política, lo social, lo educativo, lo religioso, que son ponderables, muy importantes para el nacimiento de nuevas camadas. Y yo recuerdo en los años 70, que a mí me tocaba ver entrenada al equipo León, con aquellos grandes jugadores, como bien dijo Rafael Albrecht, como Jorge Davino, como Salomone, que vinieron a darle un liderazgo, y sobre todo un ejemplo para los niños. Yo, por ejemplo, mi ídolo aquí en León era el Chino Estrada. El Chino Estrada. Después fue el Chepe Chávez. Pero hubo un cúmulo de jugadores mexicanos, y sobre todo leoneses, que figuraban a niveles muy altos en primera división. Pero yo también recuerdo que mis clases de educación física eran tan completas, que yo a mis ocho, diez años, yo ya sabía trotar, correr, esprintar, dar una maroma. Como mencionaba, el correr hacia atrás, que ya ahorita los niños no lo hacen. Que hoy no lo pueden hacer, porque no trabajan como debe de ser en el colegio. Los valores que se han perdido hoy en día, del respeto a las personas mayores, la ascendencia de autoridad, el liderazgo, el respeto a las mujeres, el respeto a tu religión. Todo eso está perdido. Todo eso influye ahora, para mal, de tal manera, que yo prefiero ver un partido de los años 70, 80, saber hoy, un partido como el que se nos está desinificando en la televisión. Una televisión que producto de la mercadotecnia, está denigrando el deporte al fútbol, y en ese sentido, a lo que a nosotros nos apasiona, que es que los niños lo puedan jugar, para alejarse de los vicios, de las drogas, y no acercarse a la educación, acercarse al liderazgo, acercarse a la diversión, acercarse al espectáculo, que es el camino que deben de seguir los medios de comunicación. Y que esto, que es el celular, está denigrando la formación de los niños, en lugar de incrementarla. Sí, porque, un punto muy importante, no sé si lo han notado, pero, no sé, todavía 15 años atrás, o 20 años atrás, mirabas a los niños jugando en las esquinas. Claro. En la noche, 10, 8. Hoy por la inseguridad no se puede. Hoy por la inseguridad, y por esto. Sí. Y también por esto, porque prefieren estar en casa, viendo, bueno, cualquier cosa, que estar jugando fútbol. Entonces, también todo eso ha cambiado. al fútbol actual, al fútbol de antes. Ahorita estábamos tocando un tema importante. Este, ¿qué es mejor? La velocidad, con la que se juega ahorita un partido de fútbol actual, ya sea del Real Madrid, de la Liga, de la Champions League, del fútbol mexicano, o la técnica, y a lo mejor un poco más lento, el fútbol de los 80, 70. ¿Ustedes, cuál creen que sea la diferencia, o cuál es mejor para ustedes? Bueno, yo creo que cada técnico tiene su forma, su estilo. Este, ahora riegan las canchas. Antes decías, ¿no? Que no esté mojada por la técnica. Te decían que, a mayor velocidad, menor precisión. Y ahora parece que es al revés, que mientras más velocidad, mayor precisión, por lo que riegan las canchas, ¿no? Pero nosotros, formadores, o entrenadores, ya, este, profesionales, este, se nos ha olvidado darles esa enseñanza, de aquel especialista, que es Agustín, en la técnica, que les enseña a los chavos. Este, se les ha olvidado el proceso, desde jóvenes, desde las escuelitas, a tener esa capacidad técnica, para que se vaya formando, y obviamente, con el paso del tiempo, sus pasos de sus categorías, vaya adquiriendo esa técnica, que es muy necesaria en el fútbol. Obviamente, la fuerza, la velocidad, eso la vas adquiriendo. Yo te comentaba hace rato, este, si nos vamos al romanticismo, y antes tenías que viajar a pretemporadas, tenías que ir a la playa, tenías que ir a, a los cerros, a la montaña, para que oxigenaras tu cuerpo, empezar a tu sangre a oxigenarse, para los trabajos fuertes, la fuerza, potencia, y todo, y ahora no lo hacen así los equipos, los equipos lo hacen, en, ya en sus instalaciones, ya no salen, ya no hay pretemporadas, ya no hay unas pretemporadas, que tenías que subir, este, la anécdota que les contaba, de Agipay, que cuando fuimos a, al centro ceremonial Otomí, este, primero en la playa, y después el, no, bueno, no me acuerdo cómo estuvo, pero el chiste es que fuimos allá, entonces eran tres mil, y cacho, tres mil ochocientos metros, nos mandaron, y, y me acuerdo que dice, este, el profe Ramírez, el profe Ramírez, el que era el preparador físico de Bucetich, bueno chicos, nos llevó ahora para otro lado, y dice, oye el trabajo, solo el trabajo de hoy, este, va a ser uno, uno solo, y que dijiste, estos pasos, vamos a todo dar, no, y dice, si, este, el trabajo es, subir el cerro, de por si estábamos, en cuantas motos, no, deja que las motos, o sea, primero, buscar el sendero, el caminito, o sea, el camino, tú tíos por donde quisieras, no, entonces yo me acuerdo que, que empezaban a salir por parejas, no, y saca, y ella acaba de llegar al equipo, él hablaba inglés, y yo, no, bueno, muchos no hablábamos inglés, y pocos, este, el pato de la torre hermano, de, de Chepo creo, de, este, él hablaba inglés, y eso, pero, el negro se empezó a juntar conmigo, negro de cariño, no, 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 porque ahora todo te da maná, ya, ahora todo es ofensa, este, y, y de repente, este, íbamos por parejas, entonces a mí me, casi íbamos al último, este, para salir, y le digo, hey man, let's go, y me dice, fuck you man, no, 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 yo, why, o sea, yo con mi inglés, con mi inglés, este, de la, de la escuela, ETI 75 de México, ¿no? Y, y, guay, ugly mane, guay, y me dice, no, que salían leones, allá arriba, no, no manches, con razón, corres bien rápido en tu país, este, se te soltaban los leones, y por eso eras bien rápido, y le digo, le digo, Isaac, este, buce, ven a oír a este cabrón, y me dice, ¿qué pasó? ¿no quieres subir? Y le dice, ya en inglés, así que, ¿por qué? Y le dice, no, está loco aquí, no, aquí lo mucho que sale, es un perro, pero nada más. Y la verdad, estaba bien complicado, tú dices, ¿cómo? Subir, ¿no? Y luego ya bajar como sea, ¿no? Subimos hasta el cerro, bueno, cada quien por su, como podías. Pero era llegar hasta la cima. Sí, y cuando bajabas, resbaló su al piso, y de repente, iba hacia un acantilado. Ay, caray. Entonces, te tenías que regresar, entonces, digo, a mí se me ocurrió, y todo, que le digo, se oía un río, ajá, y le digo, hey, negro, vente, come on, come on, con mi inglés, y le digo, the river, y ya este, eh, empecé yo a oír ruido de, de río, y luego de aquí, aquí bajamos, y sí, nos fuimos por la orillita, hasta que llegamos a, a una carretera, ya pasó una camioneta, le pedimos un rayo, y antes no se espantó, el, el chofer por el negro, ¿no? Ya sabes que, ¿quién es? Checar, carníbal ahí, todo, y ya nos llevaron, pero sí fue una, este, anécdota, este, que eso te lo pueden confirmar, muchos de los jugadores, y este, pero de lo que vivíamos, ¿no? Y cómo trabajábamos, o sea, el chiste de todo esto, es cómo trabajabas, porque le decíamos, ¿cómo profe? ¿Cómo vamos a subir? Como puedas, trotando, caminando, como puedas, ¿no? Pues trotabas, trotabas, 20 metros, y ya caminar, porque estaba muy, 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 entonces eso, era lo que te daba la fuerza y la potencia, para aguantar, para aguantar los, los partidos. ¿Usted cómo entrenaba, profe, los mandaba también igual, o, o era distinto? Porque ahorita vemos, y platicamos, estábamos platicando, detrás de cámaras, que ahorita los equipos se van a los centros de alto rendimiento, a Pachuca, no sé, a la Esmeralda, en este caso, hablando del equipo León, pero es mejor, esos entrenamientos que tienen toda la capacidad para hacer un entrenamiento de un equipo de primera división, o irte a las bases, irte al cerro, irte a la playa, ¿usted cómo entrenaba? Bueno, mira, rápido, porque hay mucha gente que está preparada, sobre todo, y maestros de educación física, me van a apoyar en esta ponencia, los programas de, de, de adquisición de la forma, primero empiezan, antes, el torneo empezaba, por ejemplo, en julio, entonces tú mayo y junio lo dedicabas a la pretemporada, allí era la adquisición de la forma de la pretemporada, dos meses, todavía en la jornada dos o tres, tenías que seguir en la pretemporada, jornada dos o tres, y ya de la jornada cuatro en adelante, era el mantenimiento de la forma, y al final, ya para llegar al punto clave en la curva de ascendencia, al que es en la final, es donde se pierde la forma, y poco a poco la vas, bajando paulatinamente, son tres etapas, adquisición de la forma, mantenimiento de la forma, y pérdida de la forma, y en esos, tú preparas al equipo, en resistencia, que es la base, en fuerza, que es el complemento de resistencia y fuerza, para que te dé potencia, y ya con esas tres facultades, haces velocidad, ese es un buen trabajo, de microciclo, macrociclo, y mesociclo, o microciclo, mesociclo, y macrociclo, para que tu programa, quede completamente, elaborado, cosa que hoy no se puede hacer, por los tiempos, y en México, sobre todo, por ese torneo chafa, que hay en Estados Unidos, que interrumpe, el inicio del torneo, y no da lugar, a que un equipo se prepare, físicamente, entonces ya los equipos, adolecen, de primero trabajar en su cancha, 15, 22 días, e irse como dice Raúl, muy bien a la playa, porque ahí adquieres la resistencia, te vas a la montaña, para que adquieras en altura, toda la fortaleza, y la potencia que te da la oxigenación, y terminas con velocidad, vienes acá a trabajarla, con reacción, con movilidad, con dinámica, y empiezas a realizar trabajos, técnicos, y futbolísticos, eso es lo que realmente, un equipo debería de trabajar, y los que son maestros, de educación física, me lo podrían aportar, en la cuestión de la técnica, el León siempre se caracterizó, junto con el Atlas, por ser los equipos, que mejor fútbol, presentaban en sus partidos, eran muy técnicos, eran los académicos, el paradero del Atlas, y el equipo León, tenía una ductilidad técnica, para jugar fútbol, que impresionaba, y daba un gusto, y deleite, el verlos jugar, esa media de Mario Ayala, Jorge Davino, y Luis Estrada, era un deleite, y después ver a Mario Ayala, con Guillén y el Chepe, doble, y después, con ellos, en el León, con Musetich, con Coyote, con Raúl Partínez, y con Tita, y ahora, con Matosas, con el Gallito Vázquez, con el Chapo, Chapito Montes, y con el Gulit, es un fiel reflejo, que hoy, el León, no lo tiene, no lo tiene, porque, porque no hay, una planeación, de la directiva, a futuro, en cuestión de corto, mediano y largo plazo, en cuestión de plantel, de jugadores, estilo, filosofía, metodología, de fútbol, y se está perdiendo, exacto, es lo que yo, también les quería comentar, me imagino, que, bueno, yo no jugué fútbol profesional, pero me imagino, que cada equipo, de la liga mexicana, y de todo el mundo, tienen una filosofía, y de, y de esa filosofía, yo pienso que el Club León, se ha olvidado, o sea, como Guta lo acaba de mencionar, la filosofía del Club León, que nos dejó, mal acostumbrados, el señor Matosas, a la técnica, a la presión, al ir siempre al frente, me metes cuatro, ok, yo te meto seis, y nos dejaron mal acostumbrados, y esa filosofía, o ese famoso ADN, que todos conocemos, quedó borrado, quedó borrado, ¿por qué? porque no hay, como usted lo dice, no hay una media cancha, con una buena técnica, porque prefieren, el ir, el tener velocidad, antes que la técnica, entonces, aquí esta discusión, o esta plática, es sobre eso, o sea, ¿qué prefieren ahorita, los técnicos actuales? ¿Velocidad, o técnica? y yo, en lo personal, me voy con lo técnico, claro, con lo técnico, fíjate que ahorita, antes de que te venga Raúl, te voy a dar una ponencia, que va a servir, en contraparte, de lo que estamos hablando, porque así es, hoy en día, hay como unas 80 escuelas, de fútbol aquí en León, 80 escuelas, mínimo, mínimo, yo te podría apostar, que si hacemos una competencia, entre que cada escuela de fútbol, mande un representante, tenga 10 años, 12, 16 años, pero que sea su jugador seleccionado, elegido, que lo represente, para hacer fundamentos técnicos, de recepción, de conducción, de pase, de definición, las escuelas salen reprobadas, porque, porque el objetivo de ellos, es ganar dinero, y entonces, hoy en día, los papás, deseosos, de que su hijo, se incorpore al deporte, por esparcimiento, por diversión, por hacer ejercicio, y que tenga la posibilidad, de poder más adelante, tener la oportunidad, de estar en el fútbol profesional, o una beca, en una universidad, los meten, tú metes a un niño, a clases de natación, con el objetivo, de que le salve la vida, y se enseña, a nadar, tú metes hoy en día, a un niño, en las escuelas de fútbol, y no sabe dominar, un balón con los pies, con la cabeza, no sabe conducir, atingentemente, no sabe driblar, no sabe la biomecánica, del movimiento del cuerpo, para realizar los fundamentos técnicos, que son básicos, y que antes, en los años 60, 70, 80, se le daba prioridad, y hoy vemos, con mucha tristeza, como los jugadores de primera división, con la mano en la cintura, como lo vimos el domingo pasado, fallan los goles, delante de la portería, dos metros, con la puerta abierta, por falta de tecnicismo, y otra cosa, también, no sé si ustedes lo han notado, ahorita que el profe, habla de que, jugadores fallan goles, con portería abierta, pero algo bien, pues no sé, les dan un pase, y no saben recepcionar, se les va la pelota, a un jugador profesional, que es su pan de cada día, en los entrenamientos, es que es parte, de lo que dice Agustín, donde están esos principios básicos, donde está, les preguntas, hoy Agustín le preguntó, a mi equipo, de Santana del Conde, un saludo para todos ellos, para toda la gente de Santana, la gente que nos apoya, un saludo para todos ellos, les preguntó, ustedes quieren ser futbolistas, o ya estuvieron en clases, en escuelas, están en una tercera división, dice, los voy a hacer, quedar mal, este, y ya levantan la mano, que todos quieren ser futbolistas, y le dice, a ver, cuántas reglas hay, en el fútbol, y ninguno levantó las manos, no sabía, no sabía, ni yo, no te creas, este, y ya después, cuando se fue, ya les dije, les dije, es que, ustedes tienen ese fútbol, si no saben, deben de aprenderse, lo base, la base, lo básico, yo, en cada equipo que llego, siempre les digo, los principios defensivos, y ofensivos, digo, son cincos ofensivos, y cincos defensivos, y ya les empiezas a decir, este, y digo, para cuando vayan a otro equipo, si van a León, si van a la América, si van al Atlético, Leonesa, Leca, cualquiera, cuando les digan, a ver, quién sabe los principios defensivos, ya que alcen la mano, y que digan, quién te lo enseñó, y digan, ah, pues mira, mi entrenador fue fulanito, y esto, y esto, pero si ustedes, les preguntan y no, de repente, yo les digo a chavos, que he tenido, a ver, tú estuviste en cachorros conmigo, dile los principios defensivos, no ponen atención, o sea, lo que dijeron de esto, que nos, nos distrae, nos distrae, de que no lo tomas en serio, este, antes le ponías atención, a lo que te decía tu entrenador, el respeto que ustedes hablaron, exactamente, la disciplina, o sea, todos los valores que, que íbamos, ahora ya los chavos, nomás te escuchan, porque, por decirse, se supone, que los tiempos van avanzando, la tecnología va avanzando, el deporte va avanzando, porque los preparadores físicos, de la actualidad, que se supone que van y, estudian maestrías en Europa, en España, en Estados Unidos, vienen más preparados, porque los jugadores, no rinden tanto en el fútbol, ya sea físicamente, o técnicamente, a comparación de los de ustedes, por decir, en su época, pues era más rústico todo, era más limitado todo, no había tanta tecnología, no había tantas, tantos aparatos que hoy, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mbappé, Haaland, todos ellos ocupan, y a veces vemos, que son muy contados, los que en realidad, rinden y tienen esa buena técnica, y tienen ese buen físico, pero el resto, el resto, ¿por qué no? Mira, bueno, yo trabajo en la Universidad Magno, donde están las carreras, de deportes, y de, y de, este, de fisioterapia, en la Universidad de la Salud, y el Deporte, y hacemos mucho hincapié, en los alumnos, en darles consejos, que es el que tú ahorita, dices, ¿por qué motivo, los preparadores físicos, les está faltando algo? Yo te digo, ¿por qué Argentina es una potencia? ¿Por qué Brasil es una potencia? Permítame, profe, Bío, ya llegó el Perla, ya llegó el famosísimo Perla Rodríguez, este, ahorita, ya van a pasar por el I, porfaz, porque esa diferencia, es muy sencillo, yo les dije, como les dije el domingo, en un grupo de chavos, en el campestre, el domingo, es la vocación, es la pasión, la pasión por jugar fútbol, es muy diferente, entre el fútbol de México, y el fútbol de Argentina, tú ves a las viejitas, en las tribunas, tú hoy las ves, en su casa, tejiendo, viendo las novelas, aparte de que, porque no quiere ver, bar fútbol, no hay espectáculo, pues no tienen esa pasión, y esa vocación, esa vocación, es parte de los preparadores físicos, a lo mejor hicieron su carrera, por necesidad, más no por gusto, más no por vocación, y lo mismo pasa, con los entrenadores, mira, yo con todo respeto, siempre hemos manejado, la premisa de ver, y callar, y nosotros fuimos, muy, mucho, muy respetuosos, desde con Holland, Faiba, Giacamón, este, ahora, el último técnico, este, Jorge Bava, Jorge Bava, y ahorita con Berizo, de ser prudentes, pero a veces, vamos a fútbol, para ver que aprendemos, yo sorpresa, que no vemos, que sea mejor, que lo que hay aquí en México, bueno, muy bien, profe, con cariño, con cariño, pásenle, bienvenido, nos vemos para acá, un poquito, ¿qué pasó? ¿cómo estamos? bienvenido, profe, sí, ¿qué le pasó? este, pues aquí, le andaban diciendo, que usted era muy malo, para jugar, que la verdad, este, no, no, que cobraba usted muy bien, y a ver, defiéndase, a profe, tenía pinta de, de brasileño, de brasileño, no, muy, muy bueno, en mi perlita, y resultó de la río Bravo, y Bravo, y Bravo, bienvenido, profe, ¿cómo se encuentra? bien, bien, gracias a Dios, todo bien, excelente, gracias por aceptar la invitación, este, aquí, platicando con sus contemporáneos, este, les comentaba que, bueno, vamos a hablar de fútbol, del romanticismo, de esas, de esas, de esas épocas doradas, ochentas, noventas, hasta setentas, qué música se escuchaba, cómo se entretenían, el fútbol actual, de todo vamos a estar hablando, y pues bueno, bienvenido, profe, lo pongo en, ahora sí que en el tema, estamos hablando de, qué es mejor para usted, la velocidad, en un jugador, que actualmente, se maneja mucho eso, que la técnica, como que la técnica, de equipos, setentas, ochentas, era muy buena, y ahorita, en la actualidad, son muy pocos los equipos, que manejan una buena técnica, usted, qué opina, al respecto, no, yo pienso que, deben de compaginarse, no, yo, más que nada, pero hubo algo técnico, que uno rápido, que uno rápido, porque muchas veces, este, la rapidez, este, se precipita, se desespera, se desespera, y este, entonces, mejor, llévate la calma, toca la dama, en la intent, vámonos, por decir, yo le decía, que a los profes, que, el fútbol, va avanzando, la tecnología, va avanzando, pero ahorita, hablando de eso, los entrenamientos, de su época, pues eran más rústicas, o sea, lo que voy, no había tanta tecnología, como la hay ahorita, y pues bueno, ustedes tenían condición, tenían técnica, hablábamos de que se iban a pretemporada, a la playa, se iban al cerro, se iban a toluca, etcétera, etcétera, y pues bueno, tenían ocho pulmones, para jugar, y ahorita, con tanta tecnología que hay, vemos jugadores, muy limitados, muy limitados, por qué pasa esto, por qué ya se perdió, el de ir a la p... No tenía necesidad, antes, el ser futbolista, era de pobres, era de pobres, es más, era de nacos, hoy no, hoy, si tú pones, a cinco papás, fíjate, un político, un empresario, un doctor, un arquitecto, y un licenciado, y les dices, ¿qué le gustaría que su hijo fuera? Doctor, licenciado, arquitecto, empresario, o futbolista, te puedo apostar, que dicen futbolista, por lo que gana, por lo que gana, y tienen la solvencia, para pagar una escuela, y pagar viajes, y pagar mejores tachones, y pagar... Fíjense que yo tenía un tema ahí, en cuestiones de los zapatos, con mi papá, en ese entonces, cuando yo jugaba a futbol, estaban de moda, los concor, y los concor, y los escor, y todo eso, yo le decía a mi papá, oye, es que cómprame unos tachones, ah, sí, te voy a comprar unos, yo dije, no, pues me voy a comprar los de moda, y me llega con un zapato, todo negro, y decía, mando, así es, y digo, y esto que son los mejores tachones, digo, también feo, son los mejores tachones, y no hay para más, oye, lo vimos en el entrenamiento de Raúl, yo les dije, les dije a nosotros, que jugaba a futbol, antes eran los zapatos negros, el que usaba zapato blanco, era gay, vamos, el que usaba zapato blanco, era puto, así, así, y entonces, hoy, ya hay rosas, amarillos, verdes, por la tecnología, ajá, pero tiran a gol, y se les abren las pieles, en zapato, y ya se están lesionando, hasta en eso, hasta en eso, el fútbol de antes era malo, unos mando, unos mando, claro, eran los buenos, de los Torres, Oliva, sí, cocidos a mano, de la San Nicolás, de la San Juan de Dios, de la San Nicolás, y creo que todavía los hacen, de ahí todavía, San Juan de Dios, zapatos mando, hasta, y eran pesados, no eran nada ligeritos, o sea, eran buenos, a comparación de los de ahorita, que pesan, yo creo, dos gramos, son livianísimos, esos mando, es una de las cosas, a lo que vamos, de que, eran un poquito más pesados, no había tanta tecnología, hasta en el calzado, ahorita tienen todo, nutriólogo, psicólogo, no hombre, el utilero, Ronaldinho, el de León, por jugador, se lleva seis pares, que zapatos altos, que zapatos bajitos, que el negro, que el blanco, que el rosa, que para pensar bien, que para deslizarse, imagínate, nosotros teníamos un par de zapatos, es más, mi papá, le quitaba a los jugadores, de primera división, le decía, oye, a Salomone, a Davino, a Alves, trajame un par de zapatos, de los que ya vayas a dejar, iba, se los daba a él, al Chupón Rodríguez, al Mangorosco, al Pollo Venegas, con esos jugados, y nosotros era un gusto, porque aparte tenía ahí, decía, Calú, decía, Mantegaza, y jugabas con esos zapatos, era una chulada, era una chulada, voy a leer un poquito los comentarios, para que estén ahí al pendiente, dejen su pregunta, su comentario, qué anécdota quieren saber, a lo mejor ustedes saben algo, y acá los señores no quieren soltarla, entonces, que pregunten, que pregunten, que la suelten, dice, Iván Norma, dice, saludos al profe Raúl Martínez, y Agustín Santillán, mucho respeto y admiración para ellos, dice, es que no sabía que estaba el Perla, o sea, que iba llegando todo, que iba llegando, ahorita yo pienso que te van a venir las preguntas, para el profe Perla, son los cuates de, es Iván, el de los Gómez, el del negro, y, dice Oscar Noriega, pregúntale al Pelón y a Raúl, que digan, sí o no, con estas nuevas formas de los Martínez, aunado a que el equipo, ya no es redituable en entradas, y ventas de playeras, creen que la franquicia, corre riesgo, de que se la lleven, van a terminar vendiendo el equipo, si cree que lo vengan, y ahorita ya se da, miras, todos los procesos que antes se daba, de venta de jugadores, como en su tiempo, el Chepe Chávez, Manuel Guillén, y este, el Cuirio Santoyo, y después, más acá, con otros jugadores, daba por entendido, que el equipo ya no interesaba, y lo iban a desmantelar, poco a poco, para después dejarlo, es tan así, que ahorita, el enriquecimiento de los Martínez, ante la venta de Dávila, ante la venta de Fidel Ambriz, pues no lo invirtieron en los jugadores, si tú vendes un jugador caro, te traes un jugador caro, vendes un jugador caro, y te traes un jugador barato, que te da, o hasta dos, no les interesa, con la venta de uno caro, te traes dos bien baratos, ahorita hay mejores jugadores, a nivel amateur, en el Llano, en el León, y en el Estado, que los que están jugando, en el primer equipo, así de sencillo, ¿Tú qué crees? ¿Que lo vendan? ¿Que se vaya, que se estén deslizando poco a poco? Yo creo que, si lo pueden vender, obviamente se van a quedar, con un porcentaje, pero no va a salir de la ciudad. Ok, se queda. Sí. ¿Y usted, Perla? Sí, yo creo, yo pienso que, al desmantelar el equipo, y al no, este, reforzarlo adecuadamente, creo que a gente, que están pensando en, deshacerse del equipo, ¿no? Ok. Lamentablemente, o sea, pues aquí, la gente, este, bueno, ya ahorita, ya se vio el sábado, ¿no? El sábado, muy poquita gente, el equipo no, no da más, no da más, porque no tiene jugadores, y así traigan el mejor equipo, el mejor entrenador del, del mundo, no va a levantar el equipo. Es triste ver, esas entradas tan pobres, como la del sábado, ahorita vamos a tocar ese tema, este, la gente, la gente no es tonta, o sea, la gente no es tonta, a la gente nos gusta, bueno, yo como aficionado, hablo como aficionado, si nos gusta el fútbol, si apoyamos al equipo, si compramos playeras, si pagamos un fiarabono, y si va hacia lentas, pero tampoco la gente no es tonta, los costos del boleto no son nada baratos, por decir, yo me acuerdo, en Liga de Ascenso, cuando en esta Liga de Ascenso, un boleto te costaba 50 pesos, y ibas y apoyabas, y te llevabas a tus cuatro niños, tu esposa, pagabas estacionamiento, y comprabas cheves, la verdad, sin problema, ahora, no te puedes llevar a toda la familia, porque ya es un gasto muy fuerte, y la chave muy cara, y la chave muy cara, y para el espectáculo, que te están dando, porque al final de cuentas, el fútbol es espectáculo, tú vas al circo, y pagas una entrada, por ver un espectáculo, tú vas al fútbol, pagas tu entrada, porque quieres ver a tu equipo, que de espectáculo, y el León no lo está dando, y es muy triste ver, que hayan entrado, ni seis mil personas, fíjate que nos tocó a los tres, cuando yo llego a León, proveniente de Cobras de Querétaro, de la América, yo dije, no, pues el León descendió, pero siempre la gente apoyó, y cuando llego, y los primeros partidos, pues 500 gentes, mil, un entradón eran dos mil gentes, a mí la primera temporada, me tocó banquear muchísimo, porque era un equipazo, la verdad, un equipo de primera jugando en segunda, estaba Alejandro López, Lino, Carlos Rodríguez, el Perla, Pepe Ruiz, Chabarriola, como defensas, Nacho Ambriz, en paz, descanse el venadito, Martín llegó hasta el segundo año, este, Bracamontes, Joel Ruiz, Jorge Pajarito, Raúl Navarro, era un equipazo, ¿no? Y este, y yo, pues ahora sí que con mi banca, ¿no? Mucho tiempo, pero veía las entradas, y el siguiente año igual, cuando ya también le tocó a Pelón dirigir, y el, el año del ascenso, igual, les digo que, que saludábamos, ya ves que normalmente saludas, y estás así, y, y en ese tiempo, qué bueno que viniste, nos saludamos de mano, porque era bien poquita gente, y después mucha gente se colgó, de que ellos siempre apoyaron, ¿sabes quién era el capitán en aquel tiempo? bueno, no fue la entera, no era fulanito, ya, ya les decía, ¿no? pero, pero sí, yo creo que, que no, yo no había visto, en muchísimo tiempo, como casi, 20, 30 años, de que no había visto, que fuera poca gente. y ahí les va otra cosa, una cosa todavía más triste, yo dije, bueno, el equipo León anda mal, entró poquita gente, bueno, pero ya viendo un análisis, de la liga, hubo siete encuentros, donde todos eran, la entrada pobre, ahorita ahí tengo una, una imagen, que se las muestro, a qué se debe, tanto de que ya la gente, no va a los estadios, es culpa de la, de cómo se está organizando, esta liga, es culpa de que no hay espectáculo, de quién es la culpa, bueno, mi punto de vista, es que es de muchos aspectos, hablamos al principio, de todas las, las situaciones de, del socialista, de lo social, que implica lo económico, lo político, lo recreativo, lo religioso, todo, ahorita, la economía de México, está por los suelos, ahorita ya la familia, no puede ir a pagar, una entrada a un estadio, y como tú dices, los refrescos a las papitas, so pena de que no tengas, para una despensa en tu casa, primeramente, lo económico, con nuestro gobierno de ahora, está por los suelos, y nos quedamos callados, como nos estamos quedando callados, con el equipo León, de que está haciendo las cosas mal, y seguimos yendo al estadio, yo en lo personal, yo estoy llegando, yo yendo, yo sigo yendo, para apoyarlo, pero no estoy de acuerdo, en los nuevos objetivos, que están ellos haciendo, porque no están dando resultados, entonces, ahí, es parte de muchas cosas, es lo económico, de nuestro país, es lo que no está haciendo, la directiva, que antes sí hizo, y ahora lo dejó de hacer, y tercero, pues que sencillamente, no nos gusta la manera, como juega el equipo, la única manera, de poder, de reflejarte, es no yendo al estadio, ¿tú qué opinas, Profe Perla, de que no hay descenso, no hay ascenso, la famosa liga de expansión, este, y todo eso, que ahora, que el play-in, que torneos cortos, o sea, todo eso va mermando, a estas entradas, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, este, yo pienso que, este, los directivos, los directivos, son los que han creado, todo esto, al no haber ascenso, se hace como Dino, el jugador, dice, ah, no me exigen, va, en prueba de ello, pues las entradas que están, y los equipos, como están jugando, por decir, no se arman, como deberían de armarse, un equipo que está, San Luis le gana, a Cruz Azul, 3 a 1, el Santos, el Santos le gana, al Toluca, oyes, vi ese partido, al principio, Toluca tenía para, caminando, meterle, 3, 4 goles, y así, así, el Juárez, tiene, al Tigres, ahí, manateándolo, y todo eso, un error de, de Tigres, de, perdón, de Juárez, y gol, y ya se acabó, pero te digo, o sea, pues yo pienso que ahí, este, se vuelve como, Modino, el jugador, estaríamos hablando, de que, la liga mexicana, va en debacle, claro, claro, ya tiene años, y la prueba está, que, Estados Unidos, fácilmente, nos gana, no sólo, en la selección, de primera división, sino, en la sub 23, en la sub 20, en la sub 17, y hasta, en la femenil, que son los campeones, del mundo, va, entonces, hemos dejado, de hacer muchas cosas, por la mercadotecnia, por los intereses, de la federación, que tienen mucho dinero, sus arcas, de dólares, por los partidos, que están nacionificando, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, también ya la gente, ya se dio cuenta, ya no está yendo a los partidos, porque no dan espectáculo, muy bien, voy a seguir, con los comentarios, este, dice, Iván y Norma, dice, me gustaría saber, la opinión de ellos dos, en cuanto, a qué está sucediendo, en el Club León, cuál es el problema, que ellos ven, esa crisis, del Club León, el que quiera, tomar la palabra, ustedes, yo te puedo decir, que lo que yo he visto, es que no han sacado, provecho a la cantera, de la ciudad, que antes, y aquí no me dejaron mentir, prevalecía, desde los años 60, hasta el año 2000, 25, que era el plantel, de los jugadores, mínimo 15, eran nacidos, en el Guanajuato, y era una camaradería, y era una unión, en el vestidor, que aquí están de testigos ellos, que nos apoyaban, y nos estimulaban, y en la cancha, tú lo dabas todo, por tu equipo, era una situación, yo te aseguro, que hay un niño, tú le dices, a cualquiera que pares, en la calle, y le digas a un niño, si jugaras fútbol, con qué equipo, te gustaría jugar, va a decir, que la América, va a decir, que los Pumas, pero no va a decir, que el León, cuando nosotros, nuestra pasión, y nuestro objetivo, era jugar en el León, que se ha perdido, el darle la oportunidad, a los jóvenes, hoy le da más oportunidad, como al chavo, que jugó el sábado, que jugó bien, el medio, que es de Pachuca, y jugó, pero que le quita la oportunidad, a los chavos, de aquí de León, ese es nuestro coraje, que no le dan la oportunidad, a gente de aquí de León, y que ahora andan jugando, en los llanos, porque aquí no lo tuvieron, y hay mucha jugada también, así es, si es, efectivamente, la verdad, uno que, pues que es de aquí, y pues también, le da un poquito de, de coraje, el no, el no sacar jugadores, nativos de aquí de León, entonces, se pierde esa identidad, con el equipo, sí, creo que hay, buenos, buenos maestros, buenos profesores, pero lamentablemente, no sé que, todos ustedes trabajan, que esté pasando, todos ustedes trabajan, con niños, trabajan con jóvenes, sí, ellos trabajan, con, siempre están trabajando, con ellos, entonces, ustedes me pueden contestar, hay talento en León, o no hay talento en León, siempre ha habido, y va a seguir habiendo, porque ya es, por naturaleza, es una ciudad futbolera, 100%, que es una situación, que también va en contra, mira, yo estoy en contra, del apoyo económico, que le brinda al país, al fútbol, cuando yo creo, que el básquetbol, el béisbol, el atletismo, el box, deberían de tener, el mismo apoyo, que tiene el fútbol, y si ahora, no da resultado el fútbol, pues deberían de darse, al básquetbol, y al vólibol, como castigo al fútbol, por no hacer las cosas, como debe ser. Ok, muy bien, fíjate que, han pasado tantos jugadores, por la calidad, que dices, de aquí de la ciudad, yo obviamente, no soy de aquí de, no era de aquí, de León, no era de León, pero te vas haciendo, o sea, que les ha faltado, a los jugadores ahora, esa pasión, ese amor, que le tuviste al equipo, o que le tienes, con el paso de las temporadas, Perla toda su vida, en el León, todos los procesos, terceras, pelón de reservas, yo vengo de varios equipos, pero, mis últimos ocho años, fue, siete años, en el León, y, pues obviamente, ciencias a mí, me dicen por ahí, ahorita una pregunta, que decían, ah, ya empezamos mal, porque le vas a la América, pues, como dice el pelón, pues, chilango, ni modo, lástima, pero bueno, ya te recuperas, ya te adoptaron, y todo, pero yo nací, con el América, y por hoy, gracias a eso, también, supe de la historia del fútbol, o sea, lo que te estaba diciendo de los jugadores, y no nada más de, yo sabía de todo, ¿no? De el Astrogo Chabarín, de los Lomelí, de Pepe Delgado, del Atlas, o sea, gente así que decía, sacan hijo, este, todo era, era, era padre, este, la cantera que tenía Atlas, la de Pumas, en su momento también América, este, y, y tú ves acá en León, cada, toda la cantidad, de gente que ha salido, de aquí, en el grupo del, del Peterete, o sea, todos los que, Lupe Díaz, el Manguito, el Chupón, el Perla, este, el Pollo, este, infinidad de jugadores, más los que nosotros hemos tenido, el Perla, este, pues, me imagino que, a lo mejor no era de, de León, pero aquí se hizo, este, el de Lagos de Moreno, este, Choy Mendoza, este, varios jugadores, o sea, muchísimos, yo la última camada, hoy lo mencionó, el Pelón, de esas importantes, que yo tenía en tercera, estaba acá, Nisgo Ramírez, Alcorro Rocha, Santana Castañeda, Madrigal, Juanito Hernández, ahí ya no, ya no pasó el avión, el avión todavía, ya estaba más chico, el avión Ramírez, 2004, pero todos estos, los menciono, que venían de la Escuela de León, a lo mejor, el Santanita, venía ya más, más, más arriba, te digo, cuando estábamos aquí, este, estaba el, Fonseca, el Quintín Fonseca, el Quintín Fonseca, el Quintín Fonseca, el Quintín Fonseca, Álvaro, Álvaro Alcántar, Juan Ramírez, aquí hay talento, mucho, bastante, aparte, el Romita Rojas, el Chema, Cárdenas, por decir, ahorita mencionan, mencionan varios jugadores, y se pueden seguir mencionando, cada quien en su respectivo trabajo, yo tengo este, yo tengo este, yo tengo este, entonces, porque, esta directiva, o de años atrás también, se cierra, a, a no, este no, a este no, o sea, quién es ahí el que, si yo traigo un talento, que yo lo vi que viene desde abajo, y es muy buen delantero, es muy buen portero, es muy buen defensa, es muy buen esto, porque simplemente con la mano en la cintura, no, tú no, y lo cepillan, y lo cepillan, ¿qué pasa adentro? Yo siento que la directiva de León hoy, ha olvidado a León, porque, volteó a ver sus ojos, a Pachuca número uno, que si le da la oportunidad a sus canteranos, pero a aquel León no se la dan, pero creo que tiene a Loviedo, no me equivoco de España, no sé si tenía un equipo en Chile, que era donde estaba Chavito, y andaba viendo en Argentina, a través de FASI, situaciones de esas, y siento, que eso los desubicó, como para dar importancia a León, no han sabido sacarle provecho, a la calidad y capacidad del jugón leonés. Ok, voy a seguir con los comentarios, este, manden su comentario, su pregunta, lo que quieran aquí, preguntas. Dice Juan Martínez, saludos a mi estimado Raúl, R23, desde Azusa, Azusa, California, y a los del panel, buen programa, muchas gracias. Dice Danisha, Shalom, M.A., dice, Colegio Kennedy, saluda al mejor profe, el pelón Santillán. Gracias, y ellos también. Dice, Alan Ruiz, saludos acá, andamos Marco Antonio Parra Telles, y el Conejo Santillán, me dejaste en la banca, dice. Por malo ha de haber sido, a nadie dejamos, por mal bueno en la banca. Exacto. Dice, fíjate que, hablando de eso, una vez mi papá me dijo algo, que me dejó marcado, porque una vez, yo jugando fútbol, no me juntaba, o me dejaban de banca, y pues yo me juntaba, normal, ¿no? Y un día mi papá me dijo, una filosofía de él, que dije, ah, caray, si tiene razón el viejo, me dice, mira, el jugador que está en la banca, no es un jugador malo, es un jugador bueno, o hasta más bueno, que el que está de titular, yo dije, chingados, ¿cómo? Dice, sí, porque el jugador que sale, sale porque no rindió, en el campo de juego, y el que entra, tiene que ser más bueno, que el que está saliendo. No, estás mal. Si estoy mal. Claro, son códigos, el jugador bueno, siempre va a ser titular, el jugador malo, va a ser banca, el jugador malo, él y su papá, siempre va a hablar mal, del técnico, nunca vas a escuchar, un jugador que es titular, que hable mal, ni su papá, los papás, y el jugador, que no juega, hablan mal del técnico, porque no juega. Entonces me dice, papá, tú no te agüites, tú si entras de cambio, tú tienes que ser más bueno, que el que estás saliendo, imagínate el técnico, que va a sacar uno malo, para meter otro malo, dice, pues no, entonces, el que sales, porque ya tú, pero sabes, qué pasa cuando, digo yo, banqué muchas veces, yo no fui un titular indiscutible, este, a lo mejor en Cobra, sí, ahí sí, pero pues, quién estaba en tu posición, sí, 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 pero, qué pasaba, yo lo que le dices a los chavos, tú como jugador suplente, obviamente, ves al titular, como entrena, y yo tengo que entrenar dos veces más que él, sí, para qué, para que él sepa, que atrás voy yo, y en un descuidito, yo lo voy a superar, y él después va a tener que trabajar doblemente lo que yo trabajo, entonces, uno tiene que tratar de superarse, y no tirarle al chavo, sino, tomarlo como ejemplo, para que tú crezcas más que él, claro, mira, aquí hay un ejemplo, como dicen los, los, los que no, tenemos educación vívido, él era extremo derecho, después, por ver a la pajarita fuente, a Salomone, tuvo ese lucubramiento, de que debe ser como ellos, como sus ídolos, después fue diez, en enganche, por ver al Chino Estrada, por ver al Chepe Chávez, después jugó de contención, a la selección juvenil se fue de diez, sí, después jugó de contención, en el león estaba Mario Ayala, que era un jugadorazo, se tenía que lesionar o morir, para poder jugar, y sin embargo, yo jugaba contención, él no era contención, él, él, él terminó jugando de contención, antes que yo, porque era mejor que yo, él quitaba pelotas, él, se esforzaba, técnicamente, mejoró, nunca rompió un balón, y yo no lo creía, cuando, él nunca te va a romper, y cuando lo ves jugar, la verdad, teníamos a quien emular, a quien copiar, teníamos ídolos, oye, el chavito, a quien puede emular de león, exactamente, ya se acabaron los montes, los bullies, que ejemplo, verdad, pasaba una cosa, te digo, este, una vez, este, pues yo suplente, jugamos en Puebla, yo suplente, y este, pues perdimos, 3-1, pues ya, conmigo, veníamos en el camión, algunos jugando la baraja, y jajaja, y yo venía triste, enojado, por la pérdida, por como se había jugado, y yo venía triste, y enojado, y nada, me salió, así de, lo Rodrigo, vamos a la chingada, ya quiero jugar, cabrón, ya quiero jugar, y yo, no, todos se quedaron, Carlos, no te negro, que traes, no, ya quiero jugar, basta de chingaderas, yo, así, claro, sí, no, pues en la semana, y trabajando, y entrenando, y viene el interés cuadro, y me dice, Walter Ormey, a ver, póngase cabrón, a ver si es cierto, ah, con todo, exacto, jugo de contención, si, ibas de contención, estaba Jorge Vergara, jugando él, jugando él de contención, y lo cambian al otro, así medio, enojado, enojado, porque lo habían cambiado, y que venía de Pumas, de Pumas, junto con Iturral, y, y este, no, en el interés cuadro, barriéndome con todo, y lo levanté, ah, vas a jugar la copa del mundo, que güey, yo quiero jugar, claro, yo quiero jugar, y si, esa mentalidad, es la que falta, mira, y aquí no me va a dejar mentir, nosotros, tenemos la escuela, más nosotros dos, porque lo vivimos, de mi papá, ajá, que pasaba, cuando ganábamos 8-0, y llegábamos al vestidor, que nos decían, nos regañaba, nos regañaba, no marchen 8-0, este equipo tan malo, que se le dio, hay que meterle 12, ah, y le metías 12, y todos festejando, y todo, y a ver, a ver, cállense, no les da vergüenza, le meten 12, a este equipo león, que hay que meterle 18, que están festejando, entonces, así nosotros con otros equipos, vamos ganando 1-0, y vamos sobre el 2-0, y sobre el 3-0, y termina el partido, y le decimos, ey, 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 tranquilos, y hay una premisa, que está pasando mucho, en el fútbol mexicano, como lo dijo ahorita, el San Luis, le gana al Cruz Azul, y luego viene y pierde con el León, el Santos, pierde con un equipo, y luego le gana al Toluca, ahora, que sigue, ahora con quien vaya, lo va a perder, por la mentalidad, que tú le emprendes, a tus dirigidos, yo te aseguro, que él en su escuela, de Soccer Fit, los tiene aquí, y él con su equipo, de Santana en tercera, los tiene aquí, y yo con mi equipito, de Carlos y Ayus, los tengo aquí, porque es una formación, que adquirimos, que ahora la estamos, llevando a cabo, porque da resultados, porque da resultados, y es la mejor, son las bases, llegan nuevos técnicos, o nuevos preparadores físicos, que no dudo, de su capacidad, pero como dicen por ahí, la base, es el principio, del éxito, o sea, no quieras llegar, a inventar algo, o sea, eso de la preparación, en la playa, de irte a las alturas, todo eso ya se perdió, ya no hay, ya no existe, fíjate que, hay escuelas, que trabajan muy bien, la del profe, trabaja muy bien, o sea, trabajan muy bien, o sea, hay muchas, no quiero mencionar, alguna, porque luego otros, se sienten, se sienten, pero hay equipos, que siempre están, en las finales, por algo están, y la verdad, son amigos míos, los admiro, ellos igual, es recíproco, todo esto, y por eso les va bien, porque trabajan, tienen ganas, de superarse, y los chavos, ya andan, en terceras, o en subs, y esto, y este, y que bueno, porque ya están probando, otras cosas, este, pero, si necesitaban, necesitaríamos, los formadores, este, trabajar, y saber, que son los fundamentos, técnicos, no, este, que son fildeos, que son anticipaciones, este, como toco de una, cobertura, coberturas, o sea, todos los principios básicos, ofensivos, defensivos, este, la técnica, que a mí me gusta mucho, como la de Agustín, por su papá, porque su papá lo trabajaba, lo trabajaba Agustín, lo trabajo yo, porque tienes que copiar, los mejores modelos, entonces, yo, de repente, que agarro, yo, yo trabajo en las All Américas, y tengo también preescolar, entonces, ahí les tengo que enseñar, y yo, yo me transporto, van a decir, pero, ¿cómo le vas a enseñar a que dominen? Pues, desde chiquitos tienen que empezar, o sea, decía el profe Ramírez, ojo mano, ojo pie, o sea, esas son capacidades, que les tienes que enseñar a los chavos, por si los de kinder, a ver, no puedes, a ver, una con el pie, y la cachas, trata de cacharla, claro que no la van a cachar al principio, ¿no? Pero, la repetición, la repetición, en las repeticiones, el estar, el que ellos, ahora supera, ya llevas dos, órale, ahora quiero tres, y de cabeza, y de esto, y esto, ya cuando te ves, ya hacen diez, entonces, ya en un abrir de ojos, ya te están agarrando la cabeza, en lo que tú quieres, los papás están contentos, cuando te ven a entrenar, que, bueno, un saludo a Jaime Lara, ya en, León Independiente, León Independiente, los papás estaban contentos, la última vez que estuve, agarré también chicos, y los papás contentos, porque decían, no manches, y los chavos bien metidos a, a, a un trabajo que tengo, y decían, profe, otra vez vamos a hacer, sí, 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 es que lo que creemos, entonces, es enseñarle a los chavos, y que automaticen todo esto, ¿no? O sea, lo transporten, y que ellos solitos se van haciendo metas, y van superando sus, como que ahora, los papás, algunos, no todos, prefieren que su hijo, corra por la banda, y drible, y meta gol, antes de, mínimo sacar una buena, dos, tres dominadas, controlar el balón, o sea, como que el papá busca, corre, mete, sí, pero hay que quiere el entrenador, exactamente, y hay veces, si es un defensa, le dices, hey, llévatelos, y tira, espérate, pues, si es defensa, a mí eso, me molesta de los papás a veces, o sea, de que, ok, tú traes a tus chavos, tú eres el técnico, de niños, chavitos, como lo de edad que tú quieras, y tú eres el técnico, pero atrás de ti, hay como otros 20 técnicos, y que le están gritando al niño, y que, y muy pocos, son de, a ver, yo soy el, el entrenador, tranquilos, y muchos profes, he visto a, a su hijo, el Perlita, a el mismo profe, yo los he visto, a ver, diviértanse niños, jueguen, no le quieras enseñar a un niño, de 6, 7 años, fundamentos técnicos, que a lo mejor no va a entender, deja que se divierta, como tú lo haces, como usted lo hace, hay etapas, hay etapas, y dicen que la mejor etapa, de aprendizaje para los chavos, es como a los 10, 11 años, entre 6 y 9, 10 años, ya todo te captan, ya puedes hacerles estrategias, y ahí quieren la técnica, ahí quieren la técnica, así es, a esa edad es cuando, si tú lo pones a hacer dominadas, lo adquiere, ya pasando esa edad, ya le cuesta mucho trabajo, ahorita pon, el camarógrafo, y ya que domine el balón, y aunque entrene diario, no lo va a hacer con un niño, que aprenda, muy bien, voy a seguir con los comentarios, este, dice, Yuyu Rosales, saludos a los tres, Yuyu es tu esposa, que mejore, que se mejore, que mejoren todo, muy bien, y Bam, dijo que no le manda lunch, señora, mándele lunch, por favor, quiere mandar los tacos aquí, no, que hoy está cerrado, dice Raúl Salazar, felicidades a los tres, grandes futbolistas, Raúl Salazar, ¿era tu preparador físico o no? Raúl Salazar, el mío, Raúl Salazar, ¿el tuyo? Sí, Raúl Salazar, la banda muy bien, sí, sí, ah, suena Ibero, ¿no? Exacto, dice Johnny Martínez, saludos para todos, cuánto fútbol en este programa, saludos desde las montañas de Colorado, no, y el Johnny nos quería mandar, como digo, del romanticismo, que ahorita vamos a hablar, de la música y todo, el Perla canta reviene, y el Johnny, pues un saludo para él, ¿no? Él come la vaca, muy bien, dice Paco Ramírez, saludos, profe Santillán y Perla, gracias Paco, dice Yuyo Rosales, dice saludos Perla, Gerardo Aviña, dice Gerardo Aviña, Johnny Martínez, saludos para mi Johnny, ¿estás en Colorado? Ahí están preguntándose, Pepe Sport dice, saludos a la mesa, buen programa, buen programa, Perla, José de la Luz Rodríguez, este Agustín, Raúl, que sigan aprendiendo de ellos, muy buena charla de fútbol, muchas gracias. Gracias Pepillo. Pepillo. Gerardo Flores Rodríguez, excelente transmisión, saludos Raúl, Perla, Pelón, desde la Ciudad de México. Sí, un saludo para él, él también estuvo en América, él sigue jugando, ahí sigue entalachando, pareja, ahí sigue entalachando, siempre está. Sigue robando a la gente. Sigue robando, y con todos los equipos, no nomás con América, ahí con todo. Hacen muy buenos partidos. Muy bien, dice Elber Gómez, dice, los profes del panel, junto con el Venadito, Capi Ayala, Macías, Berna Velázquez, el Che Ruiz, trabajaron muy bien las básicas de León, son los últimos de la ciudad, que pudieron trabajar bien, ahora mucho extranjero, que no sienten al club, y ya es puro negocio aparte. ahorita está trabajando en el club León, Martín Peña, Tena Murguía, mi sobrino Luis, el hijo de resto de mi hermano, en paz descanse, Coco Jiménez, que necesitan más apoyo de sus directivos, son nuestros amigos, somos los primeros que vamos a apoyar a ellos, para que ellos puedan trabajar con sus chavos, y que tengan la confianza en Martín, en Tena, en Luis, en Coco, para que surgan jugadores, ahí tienen a los técnicos que pueden sacar las nuevas camadas. Fíjate, estaban ahorita mencionando, hubo una camada bien importante de entrenadores y formadores, con el Berna Velásquez, con el Perla, con Pepe Ruiz, con el Benadito, Bravo en paz descanse, el Pelón, Checo Díaz, en su momento estuvo, Checo Díaz, yo, el Profis, este, Faustino, el otro, el Gómez, el Toño Gómez, Toño Gómez, este, era un muy buen grupo de formadores, y de esa camada, o sea, te mencionamos algunos, pero sin olvidar a Pizano, al Gallito Galván, Iber Ruiz, Pablo León, o sea, te podemos mencionar, infinidad de jugadores todavía, este, a mí de repente me dicen, oye, tú fuiste entrenador de Kiki, no, yo no fui, fue Pepe Ruiz, fue, fue el Perla, fue Berna, fue este, le digo, yo nomás le di un consejo, pero yo no, este. Mira, yo te voy a decir una anécdota que mi papá no le imprimió, y que nos quedan los tres, les decimos a nuestros jugadores, en el caso de Soccer Fit, que Manuel tiene muchas relaciones en Tigres, y en equipos como Morelia, donde jugó, y puede acercar a los jugadores, que esa es una garantía, y una oportunidad muy buena para los chavos, de Raúl, que lo conocen por todos lados, y que ganan a los chavos por ahí, y siempre les decimos, hey, si un día llegan a jugar en primera división, y les preguntan en una rueda de prensa, en una entrevista, ¿quién era tu entrenador? No vayan a decir que era Raúl Martínez, el Perla, el Petereto, o Santillán, porque nosotros no entendamos a pendejos. Claro. Sí, no, 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 Francisco Javier Lara Villegas, saludos. Está, es otro profesor de la escuela, junto con Everardo, con, son mis carnales, Paco Peña, Paco Lara, Paco Peña, Paco Lara, Armando Bautista, ellos trabajaban con, con los más pequeños, y nosotros, con los más grandes, este, hay una cosa, yo, Chavicos, que tuvo una buena etapa en el León, yo, yo daba clases, pero era futbolista, a la vez, sí, a la vez, entonces una vez me ve Bucetich, que llego todo rojo a una concentración, me dice, ¿tú qué? Y el pelo me había dejado en el Lux trabajando, y este, y le digo, no, es que este, es que, dice que, ¿quieres dar clase a los niños? Oral, pero de futbolista nada, ¿qué quieres ser? No, pues futbolista, y ahí ya le dije al negro, le digo, Perla, tengo que dejar el Lux, y ahí va, el pelo me dejó a mí, y yo dejé al Perla, y Perla dejó a Pepe Ruiz, creo que así fue la calerita, en el Lux, y este, pero, o sea, a lo que voy, es de los formadores, ¿no? Cómo te lleva todo esto, todo este círculo, y que siempre, por lo que preguntaste, que se vea calidad, o gente capaz, aquí en León, y no nomás en León, en lo que es la zona, de San Pancho, o sea, todo lo de aquí, de Guanajuato, este, hay gran cantidad, y esta era la cantera, era de las mayores, antes, Pachuca venía por los jugadores de aquí, ¿sí? Y se los lleva, no digo de León, sino de aquí, de la ciudad, de la comarca, y este, y ahora es al revés, ahora te los mandan de allá para acá, habiendo tanto jugador, que ahora me ha tocado con, con mi patrón, Nacho Muñoz, de Curtidos Muñoz, ir los domingos aquí a la deportiva, yo veo, chavos, por todos los digo, ¿y por qué no están los visores? Desde aquí, empiezas a visorear, lo vas siguiendo, lo vas siguiendo, no, no, inmediatamente para, pero lo vas siguiendo, ¿no? y vas viendo jugadores, ya lo tienes en el radar, y ya los tienes, y tú vas pasándola, ¿vos saben qué? Hay que seguir a este chavo, de tal equipo, hay que seguir a este, o háblale a los de la liga, a los de la liga, ¿cuáles jugadores de talento tú ves? O sea, a los presidentes, no a los entrenadores, porque todos te quieren acomodar, y ya tú solito, sin que ellos sepan, tú los vas dando el seguimiento, que lo que hace su papá del pelón, o sea, con todo respeto, este, yo estuve, lo conocí, en su bodega, en su vestidor, pasaba, y siempre yo pasaba ahí con el pete, y su tablita, ¿verdad? con sus fichas, que se le perdían, y de negro, ve de aquí, ve, te está jugando con 10, acá no, es que ya expulsaron al pollo, pero entonces, aprendes de muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí hay calidad, hay muchos jugadores, y antes decíamos, ¿a quién le vas? ¿a los de, a los chavos de la calle, o a los de lana? Y ahorita, los de lana también juegan muy bien, claro, sí, juegan muy bien, excelente, y obviamente, pues decimos, la calle o el barrio es el barrio, ¿no? Exactamente. Mira, aquí yo quería acotar lo siguiente, aquí en León, se caracteriza mucho por, en el tema escolar, que cada colegio tiene un sello, por ejemplo, los de la Salle, tienen su metodología, tienen su filosofía, la Sallista, bautista, los del Leones, franciscanos, los del Hazá, los del Lux, los del Cumbre, los de Legionarios de Cristo, los del Miraflores, y todos los colegios son buenos, porque tienen su filosofía, bueno, pues anteriormente, nosotros jugábamos contra el Atlas, que eran jugadores, equipo de toque, jugábamos contra Chivas, que era un equipo de mucha velocidad, y de mucha dinámica, jugábamos contra UDG, que eran jugadores muy completos, contra el Oro, Jalisco, contra el mismo Curtidores, que era de garra, ¿verdad? La garra de Curtidores. Y nuestro sello, nuestro sello en el Club León, siempre fue la técnica, salir jugando, plasmar el fútbol con paredes, con cambios de juego, con llegadas individuales, con centros, con buenos remates, hoy, el Club León no tiene un estilo, no tiene una filosofía, no tiene un sello, se ha perdido, ¿por qué? Porque no se está dando oportunidad, no que no se trabaje, no se está dando oportunidad, a los chavos de León, que tienen esa doctrina, que antes prevalecía. Exactamente, si se perdió, quedó obsoleta. Dice Fabiola Santillán Vázquez, saludos a los tres, Pelón, Raúl y Perla. Acaba de cumplir mi hermana, 62 años. Ah, saqué el pastel, saqué el pastel. 62. Fabi, yo te pillo más chica, ¿eh? ¿Qué, Fabi? Ya me escuchaste el pelón. Ya veas las tortas, ahí al estadio. Ah, sí, fíjate. Ah, también, Mel Pérez, en San Juan de los Lagos. Así es, un saludo para Mel. Es un homónimo tuyo, porque también tiene programas como el tuyo. Ah, sí. Y en San Juan de los Lagos es muy conocido por sus programas. Un saludo. Y apoya mucho al deporte. Muchísimo. Te mando un abrazo. Ahorita está jugando la segunda. Ah, sí. La segunda de... ¿De cachorros? Bueno, el calor. Sí. Que es cachorros. Ajá. Este, juegan allá. Aquí en el León no le dieron la autorización para jugar. Iban a jugar como unión de curtidores y el Club León no les dio la autorización. La vida es así. ¿Te la cobra? Sí, pero está mal. O sea, el León hubiera sacado jugadores sin invertir. Exacto. O sea, se los hubieran pasado. Por eso, le digo que se la cobra. ¿Qué le costaba darle la autorización para que jugara? Aparte de sacar jugadores. La vida. Primero Dios y luego el fútbol te hubiera dicho, órale, no mereces ganar, pero te voy a decir que ganes contra Cruz Azul. Porque sí hiciste una buena labor. Exactamente. Esos carmas son importantes. Dice Francisco Javier Lara Villegas, sí con cariño. Sí. Ok, ok. Dice Manuel Edesma, saludos a los cuatro, excelente programa, pegó el día, saludos a los invitados, arriba la fiera, pierdo, gane, pero que den grandes partidos. Nava Andis, escolta, felicidades, qué gran mesa, el día de hoy, puros monstruos del fútbol leonés. Dice Cérpico Travis, fuera grupo Pachuca, corruptos, rateros, que se vayan, ojalá y nunca hubieran venido. Nana, también hay cosas buenas. También hay cosas buenas. Nosotros decíamos campeonatos, ¿no? Sí, sí, si no hay que olvidar. Y el ascenso. Dice Iván Norma, dice, excelente programa el de hoy, muy interesantes opiniones, deberías de invitarlos más veces. Claro que sí, claro que sí. Omar Flores, saludos al profesor Raúl Martínez. Gracias, Omar. Cérpico Travis, estamos hartos de grupo Pachuca, no invierten dinero. Omar es de los de Cuereros, de esas escuelas, de Real León, que son los hermanos León, tienen la escuela de Cuereros y la de Real León, y están haciendo otras. O sea, ellos trabajan bien, siempre están en finales, igual que Soccer Feet, ellos se los llevan de repente a Europa, una que otra categoría. Entonces, también es motivante, ¿no? Es motivante todo eso. Es motivante, y la verdad, pues sí, los papás les tienen mucha confianza. Qué bueno, qué bueno que no se pierda eso. O sea, estamos hablando de que, ahorita mencionan que hay como 80 escuelas, más o menos. Sí, de fútbol. Si cada una de esas escuelas mandara un referente, como dijo el profe, a su mejor central, a su mejor delantero, etcétera, y todas, se armaría un equipazo, y ese equipazo se lo, órale, ahí está Chucho Martínez, órale, ahí está, canijo. Así es, es que, le comento a Pelón, al Perla, que de repente, en el partido de tercera, pues no ves ningún visor. Malo, malo. Y eso que luego estábamos aquí, cuando estaba allí en el Instituto Viedo, con el Cachorros, este, de repente venía el hijo del Chavicos. Si se imaginan esta, esta situación, que juntáramos esos 80 chavos, entre 15, 13, 16 años, de todas las escuelas, todo ese paquete, sabes qué, Chucho Martínez, o el que esté ahí, ahí están estos chavos. Ya están calados, quedaron acá, campeones, juegan bien, ya están aprobados, por varios profesores, de su talla, como ustedes, o sea, es una inversión, que Chucho Martínez, no va a ser ni inversión, va a ser, al contrario, esos chavos, llegan a destacar a esos chavos, o sea, todo el beneficio, que va a tener el club, y se va a recuperar la garra, la identidad, el buen trabajo, y no sé, yo no estoy en medio, a veces no entiendo las cosas, digo bueno, porque este chavo, si es bien talentoso, es un fenómeno, o sea, porque es que mira, la otra vez, yo lo mencioné, la otra invitación que me hiciste, que una de las últimas camadas, del papá, del pelón, del peterete, este, fue cuando ascendimos, y que aparte, este, otros jóvenes de ahí, éramos 14, bueno, no éramos, eran 14, este, más o menos jugadores, de los que ascendieron, o sea, estaba Beto González, estaba, Jimmy López, Alejandro López, el Choco, el Pocharelo Andrade, Alejandro López, Juan Lino, Luis Romero, el Cocodrilo, Saldaña, este, el Pollo Venegas, el Pollo Venegas, había, perdón por si, bueno, que omití algunos, pero, esa fue de la, no sé si la última camada, de la que sacaron, imagínate, todos estos jugadores, y que muchos todavía siguieron, en primera división, si, digo, Martín Peña, este, ya referentes después, en primera división, o sea, se afianzó, este, este, había uno, Gerardo Mascareño, que fue, producto de Primo Lugo, ajá, en su momento, fue que inició, su sendero en juvenil, él tenía el acta de nacimiento, de Osnar California, y no lo podían registrar, como Emilio Mauro, era el presidente de la federación, le valió maíz, y lo registró en Puebla, y allí empezó a jugar, y él, y él surgió, él era ir a la calle, la paz en el centro, y Gerardo Mascareño, pues era un jugadorazo, que fue con Ricardo Raya, con Ricardo Raya, de la selección juvenil, y la digo, este, se afianzó Beto González, el Tenita, el Jimmy López, Chavicos, que entraba también de cambio, este, hubo, Luis Romero, buenos jugadores, o sea, la verdad, hubo muy buenos jugadores, pero distracción, netamente, de aquí, de León. Exactamente. Muy bien, dice Albert Gómez, dice, es verdad, se mencionan jugadores, que debutaron, y había mejores, que no se les dio, no se les dio por mentalidad, o disciplina, etcétera. Claro. Y mi punto de vista, al jugador leonés, la afición le exige muchísimo, hasta llegan, a ser hasta mala leche, con los chavos, o sea, sí, como que hay veces, que la gente, ah, es de León, y no sé, un mal partido, y lo aguchan, y a veces, también somos mal, hacemos mal en hacer eso. Es una, es una, un tipo de, de mentalidad, que tenemos los mexicanos, para mal, donde tú, en su fraccionamiento, si tú llegas en un coche, último modelo, no vas a recibir, halagos, vas a recibir críticas, mira, ya está de narco, ya está lavando dinero, mira, a quien está robando, pasa muy mamón, y siempre, tú pasas normal, en lugar de decir, que estás trabajando, y haciendo las cosas bien, si ves a un muchacho, que está surgiendo, en lugar de alabarlo, y apoyarlo, no, ese muchacho, debe haber pagado, al técnico, y al presidente, para que jugara, y son situaciones, que el mexicano, va a la contra, en lugar de ser, y después, eso que hace, el joven, por decir, a mí me queda algo, muy claro, en ustedes, por decir, los tiempos cambian, las tecnologías, y todo cambia, pero por decir, ustedes, tuvieron una etapa, donde, pues la situación económica, del equipo, no era la mejor, donde había malas directivas, donde a lo mejor, sufrieron de pagos, o, muchas cosas, y muchas circunstancias, pero ustedes, nunca tiraron la toalla, ustedes siempre, órale, vamos a darle, que no nos pagan, no importa, y se partían la madre, jugando, y se partían la madre, no, no vais a sacar la baticueva, no vais a sacar la baticueva, como la baticueva, por ejemplo, como la baticueva, por ejemplo, y ahorita, si a estos jugadores, que están actualmente, Paul Bellone, Barreiro, no les pagaran, tuvieran una mala, temporada, mala temporada, como la que están teniendo, y existieran muchas circunstancias, en contra, ustedes creen, que esos jugadores, iban a rendir, lo que ellos rindieron, no, ya se hubieran abandonado, eso habla, del amor a la camiseta, de la identidad, que tenían, y porque ustedes jugaban, por cariño, al escudo, que representan, esa es la gran diferencia, y ahora, como lo mencionamos, esos jugadores vienen, por dinero, por trascender, que no conocen la historia de León, tú les mencionas, a ver, dime, cuatro, cinco leyendas del Club León, y te van a mencionar, las de Matosas, y párale, pero de más atrás, no las conocen, tú venías, a jugar a León, y ya sabías la historia, mencionabas jugadores, etcétera, etcétera, hasta donde vivían, yo creo que lo sabías, el Perlita, igual, el Profe, igual, entonces, eso habla, de que antes, se jugaba por el amor, a la camiseta, y ahora se juega, por dinero, claro, eso me queda, muy muy claro, dice, Serpico Traves, ustedes creen, que no hay chavos en León, claro que hay, que hay chavos, que juegan, dice, hay mejores chavos, que juegan, que Napoli, o como este chileno, el Cabral, y es obvio, o sea, a lo mejor, yo vi otro programa, a lo mejor, porque estamos hablando, que el jugador de León, a lo mejor, llegó tarde, pero ya, ya lo mencionamos, dice, Nicolás Zambrano, dice, perdón, pregunto, pero, este, no hay un central, mejor que este muchacho, Paulo, sí, les digo que ahorita, en los llanos, hay mejores jugadores, de León, que no solo de Belón, sino de Vareiro, del chavo este Frías, argentino que vino, y así, Napoli, y así, los negritos, que están viniendo de fuera, no marches, sí, digo, porque, parece que festeja, los goles, este, Paulo, cuando, cuando se lo encontra, siempre atrás, del anotador, o las pone, siempre atrás, del anotador, Perlita, ese café, es para ti, ya de estar frío, pero, lo puedes adquirir, lo que pasa, que no tomo café, no tomo café, negro, es que es lo malo, decían, ¿quieres café, negro? Bueno, te mandamos traer un refresquito, o una agüita, agua, dice, Víctor Martínez, ahí falta el señor Rubén El Puercas González, ya lo mencionaron, ya lo mencioné, ese, no, dice que aquí, pero aquí, 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 sí, ese es el agua, te vamos a traer jugadores, que pudieron haber jugado profesionalmente, y, por circunstancias, no, sí, pero que son ídolos, ahorita, en Amateur, y que la verdad, en su momento, pudieron haber llegado también, muy bien, solo tiene 74 años, nada más, y sigue jugando, y ese sí cobra, muy bien, dice, Cuti Muñoz, dice, les mando saludos a esos tres grandes amigos, que me dio el fútbol, atentamente, Crusti, se les quiere, Iván Alejandro Ayala, Sandoval, saludos al profe, sí, con cariño, dice, Yuyu Rosales, dice, escolta, ya había saludado a Raúl, a Agustín, y a ti después, cuando llegó el Perla, lo saludé a él, está bien, Yuyu, no se enoje conmigo, mire, ¿qué crees que yo se enoje? Si acá, este señor, la hizo enojar, ahorita que llegue, se desquita, yo no tengo la culpa, no vamos a llegar, no vamos a llegar, ah, lamento decirle, señora, que esa mañana, mañana, y eso, no sabemos, pero, por el breve mañana, lleguemos, dice, Fabi, dice, saludos al profe R23, un saludo Fabi, échale muchas gracias en el trabajo, dice Mel Pérez de Alba, saludos desde San Juan de los Lagos, a mi amigo el Pelón Santillán, y al profe Raúl Martínez, gracias Mel, Leonardo León, saludos al profe Raúl Martínez, Leonardo León, gracias de la escuela que dirigimos, de la León, muy bien, dice Nacho Fuentes Villalobos, saludos Pelón, Raúl y Perla, ah, delantero, delantero, dice Fabiola Santillán Vázquez, dice, no, cual, si cumplí 45, yo era una bebé, cuando ellos jugaban, no empiecen a echar mentiras, por favor, bueno, parece de 62, dice Iván Vázquez, Arón Lira, mira mi padre, no sé quién, quién será su padrino, de Iván Vázquez, dice María John, saludos al gran Raúl Martínez, desde Tepic, Nayarit, gracias, un saludo, este, saludos hasta Tepic, si, cuando viajas y todo, y tienes buenos partidos, buenos equipos, dejas muchos hijos, dejas, sí, sí, y grandes amigos, y la verdad, este, siempre nos trataron bien allá en Tepic, porque era cuando también nos faltaba el dinero, ¿no?, aquí, que nos mandaban a viajes, y lo comenté, ese último, último viaje que fuimos a Tepic, donde quedamos uno a uno, afortunadamente, metí un golazo, ¿no?, yo, 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 no, no es que me crea, pero el Pelón lo sabe, el Perla, el Perla decía que, cuando yo estaba en Cobras, que él decía, ay, este, y afortunadamente, este, vine para acá, y este, metí un golazo, y al final nos empataron con un penalti, que siempre les marcaban ahí en Tepic, siempre les marcaban penalti, estaba Diego Malta, así como la América, ah, ok, ok, estaba Diego Malta, pero estaba castigado, estaba en la tribuna, y estaba Bucetich y Lupe Díaz, esa, Lupe Díaz, luego, que la cuente, aunque ya lo tuviste aquí, ¿verdad?, ok, este, y el partido estaba intenso y todo, y el cachetón, este, Malta, Diego Malta, allá, desde, gritaba y todo, y le dice Bucetich a Lupe, a ver, atiéndelo ahí, a ver, para sacarlos de ritmo y todo, y que empieza, eh, este, como le dijo, cachetón, cachetes de marrana flaca, y todo esto, así, y el otro se encendía, y se paró un poquito el partido ahí, por, por las fricciones que tenían, y este, y la anécdota es esa, de que el León, la directiva de, de club, no había mandado para pagar el hotel, y este, y llegábamos todavía a cenar, y cuando nos iban, ya, sálganse, y, ¿por qué? No, pues es que no mandaron dinero para pagar, y ya querían que nos fuéramos de fuga, pero afortunadamente llegó el pibe, el pibe el que, ¡ay, te va la tuya! Este, y, y él pagó con su tarjeta, ¿no? La American Express, órale, y es cuando no sabíamos, ya cuando, al otro día que nos dicen, que ese hotel estaba incautado por los federales, si nos hubiéramos ido, ahí nos hubieran, este, agarrado, ¿no? Pero, este, un saludo para allá, a Lupita, allá en Tepic. Qué buena, qué buena anécdota esa, te saluda hasta Tepic, Nayarit. Dice, Mel Pérez de Alba, de Santillán, hizo de, hizo de técnico, al número uno del barrio, a la Chivita Vallejo, de todo México. Ese es Chivita Vallejo, fue muy bien, Chivita empezó con el Tena Murlia, creo, Martín Peña, ¿no? En Atlético Vajira, en Atlético Vajira, pasaron ahí con ellos, y creo que Juan Ramírez, empezó con ellos, después yo lo tuve en segunda, en San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. Ok. Dice, Yuyo Rosales, dice, qué bueno que no llegue, hazme la buena. Ya la tienes, alta, compadre. Ya la tienes. Ya dijo. Y no a la casa chica, la casa grande. Vamos, Héctor Carmona, saludos, mi Raúl R23, y todo, y todos esos excelentes futbolistas, y a la escolta, desde Celaya, Guanafato. Celaya York, desde Celaya York. Muy bien, bueno, muchas gracias, ahorita seguimos leyendo más y más comentarios, gracias por, este, conectarse, gracias por dejar su comentario, su pregunta, muchas gracias, no se les olvide compartir, compartan, eso ayuda mucho a crecer a la página, dejen su like, su reacción, todo, déjenlo ahí por favor, y bueno, les vuelvo a recordar, que estamos en todas las plataformas, a vidas y por haber, así que, si les caemos gordos, les vamos a caer más todavía, muy bien. Oye, y del romanticismo, ¿qué? Es a lo que voy, vamos a... Porque el perra, te digo, que es especialista ahí, es lo que vamos a hablar ahorita, en su época de futbolistas, como, como era, el, el llevar de la mano, a la novia, y luego fútbol, primero era fútbol, ¿en qué momento se llegan a enamorar? Digo, tanto entrenamiento, concentración, partidos, malas pagas, o buenas pagas, ¿cómo un futbolista se enamora? ¿Cómo, cómo, cómo llegan? Bueno, primero te voy a decir una cosa, ¿eh? Ajá. En nuestros tiempos, el hecho de que anduviera una chava con un futbolista, era mal visto. ¿Ah, sí? Los papás le decían a la muchacha, oye, ese es futbolista, de seguro es borracho, es flojo, es mujer, es mujer, es barranero, es jugador. Y se equivocaba. Consíguete uno que estudie, y uno que te respete, y así era. ¿Y se equivocaban los papás? Claro. Ok, ok, bueno, yo te he dicho. Cuando Raúl ya estaba en el América, Lulú llevaba a sus papás, y el papá, y Raúl, ¿por qué te haces a tus papás? Él me tiraba bien grancho, era que se quede en su casa, ¿verdad? Y así también el negro, también. Y yo también, pues nos dan al fuchi, en las familias, éramos la oveja negra de la familia, te lo juro, hoy han cambiado las cosas, y el tener un futbolista en la casa, se para la suegra, y te da el mantel, y la sopa. Los cubiertos, los nuevos. Sí, mira, este, acá, yo estaba no era futbolista profesional, yo estaba en el Galicia de la Liga Española, la otra vez lo comenté, que estaba en la Liga Española con el Galicia, el mejor equipo de México en aquellos tiempos, que estaba el Huracán Sevilla, Granjas México, este, grandes equipos, ¿no? El Tullegualco, este, en aquel tiempo, pues, mi equipo, bueno, yo todavía no estaba ahí, ganaron el torneo, cinco mil equipos, y fue campeón, el siguiente año, quedó el segundo, ahí ya, ya no, el objetivo no fue, pero fueron a China, Rusia, Japón, España, yo no fui, yo, cuando ellos estaban allá, yo entré a ese equipo, gracias al Coca González, que fue el que me descubrió, y este, y, y yo todavía no estaba casado, ¿no? entonces, me casé, gracias a una fractura de tibia de peroné, que tuve ahí en la Galicia, y bueno, este, Lulú llegó ahí, de colada, pero, llegó ahí tu esposa, o la que yo, tú eres tu esposa, pero, como amiga, era tu amiga, o como aficionada, yo ni quería, pero, pero bueno, en una vez, ahí se dieron las cosas, te vio tiernito, dijo, y su familia, la única vez, que he tomado en mi vida, y ella lo sabe, y mucha gente, la única vez, que tomé mi vida, fue cuando me casé, claro, y la familia de ella, este, pues sí, como dicen, ay, es de, es de Júpiter, de la calle, y aparte, es, es bien coqueto, y que quien sabe, que sin conocerme, Lolo decía, ¿no? y este, yo no decía nada, y todo, y no me va a dejar mentir, así que, este, y de repente, pues ya en el América, sus tíos no me querían, y todo, mi suegro, si, la verdad, mi suegro y mi suegra, si, me respetaban mucho, en ese aspecto, ellas no se metieron, y mis niños también, pero los tíos, uff, bueno, llego a la América, y todo eso, y de repente, pues ya, futbolista, y cobras, y la fregada, y ya, mi sobrino, ya, yo tengo un sobrino, y todo esto, todo cambió, sí, todo cambió, y yo no, siempre, a mí, en mi casa, me enseñaron a ser, respetuoso, sencillo, este, humilde, este, que no lo debo decir yo, porque piensas, pero bueno, lo tenía que decir, y este, y te vas haciendo, ya de, de tus cosas, que llora, el, el codo, el mamón, porque, sí, porque vivíamos en, en mi casa, y luego en la casa de ellas, y luego cada quien en su casa, y cuando ya decidimos, este, que te fue bien, que ya, ya, ya no, ya teníamos que vivir solos, este, yo de repente, este, vente, ahí en la lagunilla, a ver, vente, y armamos nuestra sala, nuestro comedor, este, televisión, el refrigerador, estufa, y todo, y papá, papás, y ahí está, ahí está el codo, a quien me lo dijo, verdad, no se crean cuñadas, no se, un saludo, buena onda, pero yo estaba ahorrando para, para todo eso, entonces ahí, pues cambió, cambiaron ya muchas cosas, en el aspecto económico, no, o sea, ya te ya empezabas a traer carros, ya, pero, lo que sí le agradezco a mi suegro, fue que un día me dijo, mira Raúl, dice, lo más importante, ya cuando estés con, con tu pareja, es que tú tengas tu casa, porque ahí vas a poder hacer, lo que tú quieras, fiestas, puedes estar desnudo, como tú quieras, pero es tu casa, dice, si estás en la casa de tus papás, pues a los dos, tres días, vas a estorbar, apestas, vienes acá, y igual dos, tres días, y todo eso, dice, pero si tú tienes tu casa, y no tienes dinero para comer, pues un día vienes para acá, como no queriendo ser, la familia, y eso, un día vas con tus papás, un día vas con tus hermanos, un día vienes, y como sea, come, de alguna manera, sale, entonces, ahí le agradezco yo a él, ese consejo que me dio, y sí, muy bueno, cuando empiezas, y ya empiezas a vivir, y todo esto, y de repente, otro compadre también, que me dijo, y cuando te compras tu, ya compraste carro, pero pues cuando te compras tu casa, es que también me quedan muchos años, sí, pero una fractura, y ya había tenido una fractura, y todo eso, y es cierto, y empecé a ahorrar, 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 hasta que la compramos, y ahí donde vivimos, ahí fue donde, donde nos levantamos, pero si ese romanticismo, digo, ella estuvo con la fractura, con mi rehabilitación, y todo esto, y se lo agradezco, o sea, pasa el tiempo, y seguimos, igual, me mienta la madre, y yo callado, callado, no, 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 pero no, o sea, la gente cuando no nos conoce, quedan así, pero ya cuando nos conoce, se caigan de risa, pero, este, yo le agradezco a toda la familia, este, yo me llevo ya muy bien con todos, mi familia, obviamente, pues esa, soy, no sé, parte muy importante para ellos, y ellos para mí, este, creo que ellos jamás me van a dejar, este, mentir, a mí me enseñaron a ser sencillo y humilde, y creo que lo que es, este, alguna vez jugando, me decía el Perla, cabrón, dice, parece Simán, todos los putados están contigo, y yo le decía, Perla, pero si yo juego, cuando ya de retirado, yo juego, yo no los burlo, bueno, los burlo de burlar, pero no me burlo de otra cosa, me toco el no celebro, pero decían, o sea, por ahí me decían amigos, no, es que dicen, que te crees un chingo, y la verdad, me conocen, saben que yo no soy así, pero bueno, ya al final, es parte de, lo que dijeron hace rata, eres el wey, pinche carrazo, ya, se creó un chingo, oye, este mira, un casota y todo, y así son las cosas, uno lo tiene que asimilar, y solo guardar silencio, y comprobar, este, con fútbol, demostrarles con fútbol, con trabajo, de que eres un agente importante, pero para bien, y usted, profe, como llega a conocer a su esposa, su primer amor, este, en este ambiente del fútbol, que no es fácil, porque, pues hay tentaciones, hay dinero, a lo mejor no, no hay, pero siempre se cataloga, como que el futbolista gana bien, y ahora, como usted dice, que los catalogan de mujeriegos, de borrachos, etcétera, 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 como conoce usted el amor, yo tuve, la oportunidad, y yo gracias a Dios, de que yo estuve, en un colegio, en el Lux, donde estudié, quinde, primaria, secundaria, prepa, y vivía yo, ahí en el parque, en la colonia moderna, y abajo, era la colonia hidalgo, ajá, jichú, pozos, cortazar, entonces yo tuve, dos etapas de la vida, en el Lux, era con los ricos, ajá, y en la tarde y en la noche, era con los pobres, con el barrio, donde yo me sentía bien, era con los pobres, y entonces, empiezas a conocer amigas, y a tener novias, y mi mamá, nos dio unos buenos principios, de decir, escojan a la mujer, que habíamos al principio, que te respete, que sea inteligente, que te exija, que te valore, y así fue, yo tuve la oportunidad, de que la que hoy es mi esposa, que se llama Patti Mendes Maquiavelo, la conocí en el Lux, y entonces, yo le puedo decir, y aquí están de testigos ellos, que aparte de mi educación, de mi formación, de lo que hice poquito, en el fútbol, y lo que ahora soy, mi mayor grandeza, es mi esposa, ok, y ellos lo saben perfectamente, muy bien, y entonces, esa es la situación, que de repente es mi plus, a diferencia de otras situaciones, porque, pues la conocen muy bien a ella, por su posición socioeconómica, y por su manera de ser, entonces yo, olvídate, tengo ya, hijo 30, y, que será, 39, 40, 42 años, si hace una vida, tengo a mi nieto, que fíjate, yo quería inculcarle, los colores de león, y me salió ya, con, me hizo así, híjole, bueno, eso lo tienes que tomar muy en cuenta, para cambiar, para exactamente, profe, como llega el amor a su vida, siendo futbolista, y siendo tan entregado, y todo, todo eso, que conocemos de usted, no, pues yo, así, así, este, me dejé tanto al fútbol, que no pensaba en el, en el amor, lo suyo era fútbol, era fútbol, exactamente, y luego llegó una persona, hasta mal, creo que, caía hasta mal ahí, en la colonia, verdad, porque, me miraban pasar, yo era el creído, me creí, yo era lo mío, ajá, yo era por fútbol, y si, bueno, llegó, esta persona, y, ay, si, no, no, no pasa nada, profe, no pasa nada, yo sé que es un tema, delicado, pero, este, muy bonito, muy bonito, que, que nos lo comparta, no, bien, este, pues, gracias a ella, tengo a mis tres hijos, ajá, y chulada de hijos, ay, Manuel, correcto, yo, yo ubico mucho, a Manuel, él estudiaba conmigo, íbamos en el salón, y a su hija Perla, ajá, también ella la, la conocí, a la otra ya no la conocí, a la Bombol, ay, pero ellos dos si los conozco, este, no, chulada de personas, de verdad, si, te digo bien, pues, y su hermano, he sido muy agradecido, he sido muy agradecido, con, con ellos, y, y bueno, con la que fue mi esposa, pienso a Dios, muy bien, en esa época de futbolistas, este, qué música escuchaban, qué música ponían en los autobuses, ay, Raúl y el negro son expertos, en la famosa Baticueva, qué pasaba en esa Baticueva, que hay dos de los involucrados, o tres, o tres, oye, no, fíjate, fíjate que en la época, de, de los setentas, este, ochentas, yo estudiaba, yo, realmente soy, este, burro blanco, ¿no?, del poli, ah, ok, ok, este, yo estudiaba en Boca 3, allá en, en México, este, Boca 3, nomás para que identifiquen, es donde entrenaba, águilas blancas, se llama, es un complejo, es el casco de Santo Tomás, en México, ok, este, hay muchas escuelas, de medicina, este, muchos colegios, ingeniería, de, de todo, de todo, y la normal está cerca, la normal superior, todo, este, y, y la verdad, yo crecí con la música de, en inglés, ¿verdad?, es en inglés, que es lo que me gusta mucho, y música disco, eh, con Tierra, Viento y Fuego, con Chicago, con Aerosmith, Electroloid, o sea, todo, todo lo que se refiere a eso, a Tabárez, con razón que haya mal, por eso, por eso dicen, muy mamá, música en inglés, pregúntale, todo lo que les mando, y a los de la América, igual, les mando lo mismo, y, luego, un día, en la América, me dicen, oye, si están bien padres, nos recuerdan muchas cosas, el Chachay Morales, de Irapuato, también se lo mando, y me dice, mi Rul, me recuerdas a mi novia, de mi linda Jarapa, me recuerdas allá, cuando yo jugaba, en mi lindo Irapuato, y en Morelia, en todos lados, lo que pasa, que ya me dijeron, ay, ya también María Ale, entonces, yo mandaba, dos baladas en inglés, dos música, disco, ahora salsa, cumbia, salsa, cumbia, y les mandaba, como ocho, normalmente les mando, pero también, de Alaska y Dinorama, de Manuel, de todo, ¿no? Por decir, la música, como ahorita lo acabas de mencionar, siempre nos recuerda algo, o sea, tú escuchas una canción, me acuerdo a lo mejor de una novia, o me acuerdo de una situación difícil, o me acuerdo de algo que me pasó bien padre, a ti en lo personal, ¿qué te recuerda, qué canción te recuerda tu estancia en el León? Mi estancia en el León, obviamente, cuando vienes aquí, y estás, este, bien metido, y empiezas a oír, mucho más a José Alfredo Jiménez, y la del Rey, y todo eso, o sea, te llena, y dices, ah, canijo, tú donde la escuchas, te teletransportas, inmediatamente a León Guanajuato, o sea, no a Guanajuato, sino a León Guanajuato, y obviamente, pues hablas de Guanajuato, ¿no? Este, la parte de que es uno muy agradecido, en el anterior programa, la palabra era agradecido, agradecido, y este, y te recuerda, y todo esto, y de donde, yo soy de la Ciudad de México, o del Distrito, este, porque de la ciudad no, ¿verdad? Del Distrito Federal, pero vivo en León Guanajuato, ¿y qué tal está? No, pues la verdad, está increíble, por eso me quedé a vivir ahí, y te digo, y aparte la música que se escuchaba, y luego, escuchas aquí a la Sonora León, a, al, Arturo Sepúlveda, el León de la banda, cuando traía a la calle, y todo eso, este, a mí, me llenaba de orgullo, porque aparte, era futbolista, y tenía amigos, y todo esto, y la verdad, vas creciendo, si realmente me preguntas, ¿cuál es la música que más me gusta a mí? en la balada en inglés, exacto. Y a usted, profe, ¿qué canción, en especial, le recuerda, su estancia, ya sea como técnico, como jugador en el León, que, que al momento de que usted le escuche en su carro, o en su oficina, digas, ay, mi, mi, mi equipo, mi, mi ciudad. fíjate que hay una situación que les va a gustar, lo que voy a decir, a diferencia de otros países, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile, el prototipo de un deportista, en sus tiempos libres, hoy, usan mucho los audífonos, para escuchar música, los futbolistas, nuestro acercamiento era con la música, allá con ellos es un libro, es cultura, es cultura, entonces acá nosotros, los mexicanos, si leemos un libro al año, es mucho, entonces nuestra cultura, siempre fue la música, yo leo el libro vaquero, ah, muy bueno, y otra vez te vi en el carro, tu mejor maestra, esa cual, esa, es una maestra, ah, ok, ok, y en el caso personal mío, yo tengo, no tengo así una específica, porque a mí me gusta mucho la música, mi esposa es un fiel testigo, en la mañana escucho música, entro al baño, me pongo música, voy a comer, escucho música, voy en el coche, escucho música, música, porque yo creo que la música, siempre acompañó al futbolista, como acompaña a los deportistas, y depende del horario, es la música, por ejemplo, como bien dice Raúl, a mediodía, es baladas en inglés, en la mañana, pueden ser baladas en español, del Bucky, de Rocío Durcal, y en la noche, a lo mejor puede ser, Boleros, o Luis Miguel, o Julio Iglesias, pero prevalece, la influencia de la música, de Estados Unidos, de balada, de balada, y para usted, profe, que, que canción, le recuerda, su estadía, en el Club León, él cantaba mucho, en los vestidores, si me dice, llegaba cantando, de José Pedro Jiménez, siempre, de Vicente Fernández, y la puerta negra, este collar de perlas, también, así es, y bueno, pues José José, José José, la zona santanera, de dónde viene ese, no sé, ese gusto por cantar, tu papá, o a ti te nace el cantar, a mí me gusta, y yo canto, mi mamá cantaba, mi papá cantaba, y bueno, pues yo dije, bueno, este, sacaba, tu estrés, mi estrés, mi, cómo te dijera, mi ansiedad, me relajaba, me relajaba cantar, cantar, o sea que salías al partido, ya relajado, y mirabas a la gente, y ustedes, si ustedes les gustaba, que llegara el Perlita cantando, no sé, no sé, siempre, el alma del equipo ahí, si, si lo pedíamos, en los camiones, en los camiones, menos hasta Mérida, fíjate que te voy a decir algo, cosa que hoy le dije, al equipo de Raúl, y se lo comparto, a los que nos están escuchando, porque me he dado cuenta de eso, no es una investigación, es algo científico, pero si lo he visto yo, hoy, el futbolista, escucha mucho música rural, escucha mucho música reggaetón, que no trae nada, eso no te aporta nada, ni te da lucidez, ni te da memorización, ni te da concentración, al revés, te enajena, y te perjudica, hay que escuchar música buena, que te dé calidad, que te dé imaginación, que tú describas, tu partido de fútbol, con una música agradable, no te hablo de Beethoven, ni Chalkowski, de Strauss, no, simplemente puede ser, buena letra, que te conmine, y te ayude, a que te concentres, en lo que estás haciendo, que te deje algo, que te deje algo, porque la música, aparte está denigrando, nuestro lenguaje, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestra educación, todo, estamos manejados, por una serie, de mercantilismo, y de intereses económicos, de empresas, que venden, pura baja calidad, necesitamos cambiar eso, si, comparto la misma idea, muy bien, este, yo traigo ahorita, aquí unas imágenes, que se las voy a mostrar, y pues bueno, quiero que cada uno, me dé su punto de vista, y bueno, y vamos hablando, sobre el tema, producción, este, te parece, vamos con la, que dice, extra uno, si la tendrás, o te la enseño, aquí en público, la foto, la foto, la foto, si, ok, salud, miren, te voy a poner aquí, al Perlita, al Raúl, y al profe, y bueno, pues al público, ahorita la van a estar viendo, esta foto, profe, en especial a usted, que le dice, que le muestra, quienes son, ok, bueno, es mi papá, y soy yo, donde, como todos los entrenadores, el entrenador, hoy en día, como siempre, es el guía, el líder, es tu padre, es tu imagen, tu maestro, y para mí, como lo fue para el Perle, para muchos jugadores de León, fue nuestro guía, para mí, representa mi ejemplo, fue mi padre, traigo su sangre, y es lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? obviamente con mi madre, pero mi padre, me enseñó todos los fundamentos, lo poquito que yo sé, es de la grandeza que él fue, ¿recuerdas dónde fue esa foto? si, fue en la cancha de prácticas, yo dirigí a la Unión de Curtidores, en primera A, ajá, y él, siempre estaba junto a mí, ahí me estaba diciendo, hijo, pues si, juegan muy bien, son rápidos, pero que toquen un poquito más el balón, que haya más, lo que le gusta, exactamente, ¿qué opinas, Perla, de esa foto? la verdad, pues ahí, el Don Agus, siempre, un líder, líder, jefe, con todos, nos le cuadramos ahí, como jugadores, como jugadores, y, pues, mi respeto, no, más que nada, una gran persona, sí, Raúl, yo estuve poco, o sea, yo no fui parte de él, pero, como te dije, pasaba ahí, me quedaba platicando, porque a él le gustaba platicar, estrategias, todo esto, y la verdad, el respeto que todos le tienen, todos, 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 por eso, el grupo, es en honor al PT, y esta foto, es increíble, porque el pelón tenía ya curtidores, ¿no? Esa foto, es una foto clásica, y, pues, de dos maestros, porque, uno es el super maestro, y el otro es el maestro, ¿no? Yo le he aprendido mucho al pelón, el otro también se los comenté, que yo he aprendido muchas cosas de él, y, este, y no nomás de él, del perla, de, de muchos entrenadores formativos, de Lupe Díaz, del Berna, de, de mucha gente, y tienes que asimilar todo esto, ¿no? Este, digo, desafortunadamente, pues, llegó la culminación del, del gran maestro, pero si de alguna, mucho respeto por todos lados. Muy bien. Bueno, pues, esa es la, la foto de, del pelón y del peterete, eh, bonita foto. Vámonos con la siguiente, porfis, te la muestro. Ok. Esta foto, ¿qué les dice, profe? A mí me dice que es la, parte, clave del ascenso del Club León, donde dio muchas satisfacciones a los aficionados, después de haber ascendido de, de la segunda división, porque era segunda división, a la primera división, y donde vienen los jugadores que vinieron a reforzar, esa pleyade de jugadores jóvenes, que representaron con mucha dignidad y mucho orgullo al Club León. ¿conoce este? No sé si lo ubica el que está aquí uno del chato. Raúl. Si era bueno, Raúl. Muy bueno. Si era bueno. Ambisiniestro. Ah, muy bien. Perla, ¿cómo ves esta foto? ¿Qué sentimiento te causa? ¿Qué experiencia? No sé. ¿Qué sientes? ah, no, bueno, se aprendió. Se aprendió. Se aprendió. Realmente, creo que, ahí, en segunda división, lo hizo bien, y, posterior, lo hizo mejor. Lo hizo mejor. Raúl. Yo creo que, todo va paso a paso. Este equipo, creo que, fue muy, muy importante, donde había, la mayoría de la gente decía que era mejor equipo, que el que fue un año antes campeón. Aparte, estaba el negro Ajipe, que era un jugador, muy rápido, muy inteligente, este, estuvo el equipo muy bien reforzado, pero, si duda alguna, esto refleja el trabajo que se estaba haciendo con Bucetich, que, que lo hizo desde la segunda división. Ascendimos, nos dio, este, nos alcanzó para ser campeones, y, bueno, en, con este equipo, perdimos contra el Atlante, en la semifinal, que, por ahí, dicen que nos vendimos, pero, no es, no es así, y, inclusive yo tengo ahí un, un, una imagen, un gol, que me anularon a mí, en buena posición, y yo les digo, pues, si, si hubiéramos apostado a perder, pues, no lo meto, ¿verdad? ahora lo fallo, pero, no, este, yo creo que, era un muy buen equipo. Mira, ahí es lo que yo te decía, de las camadas, y de los procesos, de los objetivos, de las directivas, ahí se vislumbra, lo que se planeaba a futuro, presente y futuro, te hablo, de que en el año 60, había una camada de jugadores, que te las digo, que era Giri Efraín Loza, el Gallo Montalvo, era Roberto López, era La Pájara Fuentes, era Gabriel Mata, el Chavicos Enríquez, que llegó después el Chino Estrada, y que después, en base a ese trabajo, a futuro, rindieron. La segunda camada, para mí, que sobresalió, fue cuando fue la integración, de Manuel Guillén, Chepe Chávez, este, el Cuirio Santoyo, Luis Gómez, Chino Estrada, exactamente, y luego la tercera, es esta, es esta, donde con la llegada, de Alejandro López de Portero, Juan Lino, el Pollo Venegas, el Perla, este, Bernadito Bravo, Martín Peña, Tena Murguía, Jimmy López, Chavicos Enríquez, Poncharelo Andrade, Martín Álvarez, Martín Álvarez, suben de segunda división, llegan a primera división, Bucetich, plasma los objetivos, junto con la directiva, los estructura, y les va muy bien, la última camada, fue la que tuvo Matosas, con la llegada del Gully, del Chapito, del Alice Hernández, todos ellos, que suben de segunda, o primera, a primera división, y tienen un proyecto a futuro, cosa que al principio, los Martínez, lo habían hecho ejecutado muy bien, y hoy, ya no lo hicieron, lo están haciendo con las patas, vámonos con la segunda, con la segunda, con la tercera, es buenísimo, mira, ahora vamos a empezar de este lado, bueno, es una foto muy clásica, de las primeras, que sacaron en internet, es un partido, donde, se forma la barrera, es, aquí es importante, cuando un jugador, en este caso, es Tita, se pone de frente al portero, y el portero, le está indicando, hacia donde tiene que dirigirse, porque ahora todos, se voltean, y no oyen al portero, no le ponen atención, y esto, para que aprendan, los niños, los profesores, tiene que ponerse el primero, que tiene que tapar, la zona del primer poste, este, y que lo vea, para que le diga, tu derecha, tu izquierda, y que no los vayan a madrugar, en ese aspecto, no les dice el cocodrilo, no, el que se pone ahí abajo, ahora, está Isaac Ayipay, está el Jimmy López, está un tal R23, y está el Tenita Murguier, yo pensé que este, de Greña Larga, era el Buki, no, el Diego Martínez, el Buki le copió después, más guapo, más guapo, más guapo, a ti que te dice, esta foto, mira yo te voy a decir, un tema muy diferente, porque no es de fútbol, ahí se ve, la seguridad, la confianza, y el aporte, para su equipo, porque hoy en las barreras, se ponen de lado, para que no les peguen la cara, se ponen con las manos, en los testículos, para que no les vaya a doler, y no tiene la valentía, de evitar un gol, se agachan, para que mejor sea, y no te peguen, o que no les vaya a dar de lleno, profe, sí, ahí se ve la capacidad, de los compañeros, ¿verdad? 5 cracks, ahí, sí, 5 cracks, es que aparte, te decían, este, que te peguen la barrera, estás para proteger, sino para que te pones, no te pongas, y nomás que no tiraran a chambriz, o eso, o aquel en la torre, pero igual tenías que aguantar el fregado, hasta, hasta nosotros los, los incitábamos, pégale, pégale, pero este, la verdad, si, este, los vas enganchando, y a veces te va a pegar, y a veces te pegó el pollo en la cara, y así quedó, desafortunadamente, vamos con la siguiente, el negro, el negro faltó, ah, perdón, no, si, si me dijo, si me dijo, si me dijo, vámonos con la siguiente, porfas, ¿qué les dice, profe, voy a empezar con usted, ¿qué le dice, ese personaje, ok, pues es, es Bava, Jorge Bava, es un, es un entrenador, que siendo joven, empezó sus inicios, en me imagino que Uruguay, y Argentina, y que vino aquí a León, traído por promotores, y representantes, que son, el caos del fútbol mexicano, ya, yo estoy en contra, de los representantes, y los promotores, que atraen, no solo técnicos, sino jugadores, que le quitan el lugar, a uno mexicano, yo en la estadía de él, no aprendí nada, yo fui a los partidos, y quise ver, si las funciones individuales, y de, y de líneas, y de conjunto, yo podía observar algo, para que yo a mis chavitos, les pudiera dar, y lastimosamente, no vi nada, creo que es, motivo, el que la directiva, no le haya dado, buenos jugadores, hoy critico mucho, que los directivos, les trae jugadores a ellos, para que hagan un equipo, cuando el jugador, debe de atraer los jugadores, para hacer una manera, cuando el técnico, debe de traer jugadores, si, porque un equipo, se hace de acuerdo, a las características, de los jugadores, yo ahora le traen un jugador, ahí te traje este, ahí te traje el otro, ahora hace una ensalada, y el pobre, no supo que hacer, y por añadidura, no lo dieron de baja antes, porque había que liquidarlo, tuvieron que vender, a Fidel Ambris, para tener dinero, para poderlo dar de baja, profe, como ve esta foto, como ve la estadía, de este técnico, en el club, como la vio, no, pues muy mal, muy mal, si, es más que nada, es el mismo comentario, de Agustín, la verdad, yo nunca le vi, algo positivo, para con el equipo, desafortunadamente, te digo, en lugar de, de arrimarle jugadores, se lo desmantelaron, en el caso de Iván, de Ambris, del otro muchacho, que, el jefecito, o sea, que bueno, digo todo, pero también, en su estadía de él, se fue Cota, se fue Mena, se fue Elías, se fue Tecillo, se fue, desmantelaron el equipo, como dice, pero, fue desmantelación, de los presidentes, o fue porque, él no los quiso, no, fue el presidente, fue el presidente, ahí se vean lenguas, que desde que llegó, les dijo, mira, aquí hay que hacer una limpia, porque hay jugadores, que sea un cáncer, para el equipo, a nivel grupal, y no nos, no nos están aportando, ya lo que debe de ser, nos están creando problemas, y es el momento, de quitarlos, esa es la realidad, lo que pasa, es que luego la prensa, no la puede decir, porque luego no les dan entrevistas, exacto, profe, Raúl, pues si, no, la verdad, no aprendimos nada, creo que no lo dejaron, también trabajar a gusto, este, ese escudo, es, a base de sangre, sudor, y lágrima, los ocho campeonatos, nos costó mucho, los diez años que, los tres años que estuvimos, en segunda, la primera vez, este, costó muchísimo, este, algunas, cosas que no estaban al alcance, de los jugadores, sino, de cuestiones, de pantalón largo, y, y el segundo, que fueron diez años, que fue más todavía, donde parecía que no, no regresábamos, costaron mucho esas estrellas, esas, sobre todo las últimas tres, no estarían, si no fueron los ascensos, este, por eso primero, hay que elogiar, y lo comenté, la otra vez, de que, a mí me, alguna vez me quisieron, como hacer enojar, que quienes eran mejores, los de Bucetich, o los de Matosas, y uno con toda la cortesía, les, tratas de responder, y me dice, le digo, pues es que son rumbos paralelos, le digo, este, nosotros subimos, y los de Matosas subieron, y luego me, empiezan a decir, pero ellos, este, ah, no, le digo, ellos fueron campeones, también nosotros, sí, pero ellos fueron bicampeones, sí, pero ellos fueron de torneos cortos, y nosotros de torneo largo, que equivalen, a un bicampeonero, que debería ser, verdad, este, y le digo, pero aquí hay algunas cositas diferentes, le digo, a nosotros, bueno, vivíamos en la Baticueva, en primera, y ellos vivían en sus casas, verdad, segundo, nosotros, comíamos cuando había, y ellos, pues sus tres comidas, ellos viajaban en avión, y nosotros en camión, sí o no, verdad, hasta Mérida, miren, no me lo digo, de Mérida, treinta y dos horas, nada más, entonces, compuso la televisión, incomodísimo, y así les empecé a decir, y le digo, ellos, nosotros, cobrábamos, cuando había dinero, y como tres meses después, por eso también vivíamos en la Baticueva, en la puerta siete, para que sepan dónde era la Baticueva, y ellos, pues van a su cajero, y sacaban su lana, y todo, y ellos ya tenían su dinero, pero ya para no alargarlo, yo les digo, a ver, a dicen, es que ellos jugaron Libertadores, sí, pero no más jugaron, quedaron fuera, y nosotros fuimos subcampeones de la CONCACAF, a lo mejor no se compara tanto, pero tuvimos un logro más, tuvieron un logro más, y este, digo, pero miren, vamos a acabar esto, el León de Matosas, cuando subieron, había dos jugadores de la ciudad, solo dos, el Chapa Delgado, y creo que era, Aldo Rocha, Aldo Rocha, Aldo Rocha, no me acuerdo si el Santana estaba, este, y le digo, y cuando estuvo Bucetich, por los que ya mencionamos, Juan Lino, Alejandro López, el Pollo, Berla, o sea, como 14 jugadores, y le digo, ¿quién era mejor? Ellos comían, viajaban, y todo bien, y nosotros, y acá era sacrificio, amor, o sea, nada más es simplemente como un comparativo, y que cada quien diga quién era mejor, pero al final, rumbos paralelos, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos con la siguiente, ¿se acuerdan, de este equipazo que se cocinaba, que según Valente Aguirre, regresa a tomar las riendas del equipo, y hablaban de que venía Pony Ruiz, Duilio Davino, este, un boliviano, creo que Botero, Costly, y se armaba un equipazo, que vino Bucetich, y nomás lo dirigió un partido, no sé si se acuerden, ¿sí? ¿sí? ¿Adias? Sí, no, bueno, lo que pasa es que, siempre ha existido, o sea, los medios de difusión, por vender, siempre pasa lo mismo, te dicen, va a venir, Messi, ya sabemos que no va a vender, nada más va a venir, pero por vender, sacan que va a venir Messi, después te sacan que va a venir Maradona, que va a venir Cristiano Ronaldo, y siempre pasa lo mismo, en este caso, cuando dijeron, que iban a amar ese equipo, pues es para vender. Pero, ¿llegó Bucetich? No, pero no llegaron los jugadores. Y de los que, bueno, de los que mencionaron, Duilio, nada más, nada más. Pero venía él más como aspectos administrativos, que para jugar, sus últimos partidos. Yo fui de los que sí me emocioné, que soy sincero, yo sí me emocioné, cuando hablaban de esto, que llegó Valente, y dije, no, pues ahora sí se va a armar otra vez, y luego que empiezan a soltar nombres, y fue una alegría, para todo el aficionado, porque pues, estábamos olvidados prácticamente, o sea. Sinceramente, esa foto, yo creo que ni el negro, ni Raúl, ni yo, nos hubiéramos acordado de eso, porque no fue importante, y no fue trascendente, y no fue, de alguna manera, llamativo, porque nunca nadie se la creyó. Ok. Bueno, vámonos con la siguiente. ¿Qué opina, profe, Raúl? Ay, pues aquí, fue mi último año, esta, después fue un debate entre ellos dos, fue un problema entre Tita, y, y Valente Aguirre, algo de, un dinero que, no le querían pagar a, a Tita, y lo sacaron en televisión, y ya, se tuvo que ir Tita, porque ya Valente no lo quería, y, así, cositas, ¿no? Este, Valente, eh, yo creo que, perdió una final, la del 97, perdió contra Cruz Azul, y este, y Tita, se, se tuvo que ir, este, estuvo en Puebla, y después regresó, o sea, se pelean, y de repente regresa, son cosas que a veces no entiendes, y ya fue su último equipo otra vez aquí, el León, pero sin duda alguna, este, Valente, pues, tantos recuerdos gratos no tengo, porque él fue el que, al final nos dio, las gracias a, a la mayoría de los que fuimos campeones, desde segunda, y primera, este, te hablo de Beto González, del Tita, del Jimmy, de, del Chavicos Enrique, es, mía y todo, y este, yo cuando los vi ahí, en la oficina, dije, hay otro año más, cual, todos van para afuera, entonces, pues así, como tan grato, este, momento no, y yo regresé cuando él, él se fue. ¿Y de Tita? Tita es un, un gran compañero, siempre, este, le agradezco los consejos que él nos daba, sobre todo nos apoyaba, a los jóvenes, nos quedábamos a hacer tiros de castigo, y una vez le dijo a Buse, oye, Raúl Martínez, tiene mucho, quiebre su balón, pero se le están yendo, están pasando casi por el ángulo, pero se están saliendo, y, y me dice, yo creo que tienes que acomodar tu perfil, lo que les decimos ahora a los chavos de, de Santana, del Conde, este, un saludo para todos ellos que nos están viendo, otra vez, sí, 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 pero es que ahora está el patrón aquí en línea, entonces tengo que saludarlo, este, y, y la verdad, este, cuando empecé a cambiar un poquito el perfil, que a veces no le ponemos la importancia, empecé a hacer goles, empecé a hacer goles en ese aspecto, y esas, y, a darle los consejos, y esto también fue gracias a Tita, Tita, profe, yo ahí no puedo opinar, porque yo no estuve en ese tiempo, yo estaba en Brujos, ok, acabamos de subir de tercera a segunda división, y desconozco completamente la situación que pasó, yo no, ahí no puedo opinar. Profe, igualmente, yo estaba en Fuerzas Básicas, ahí con los chavos, en su momento, con Sábado Valentí Aguirre, y de Tita, que, a mí Tita se me hace una persona, como bien dijo Raúl, primero un ser humano, y después un gran deportista, yo creo que su religión, porque no la desconozco cual sea, pero por su manera de expresarse, era mormón, y de ráfile, es mormón, y que irradiaba confianza y seguridad, y sobre todo acercamiento, te agradaba, entonces, ser una persona que tenía mucho carisma, se lo ganó, y se lo merecía. Ok, y usted, profe, de Milton. Igual, Milton, fue, me, como, mi hijo jugaba con, con su hijo, ajá, y este, yo, la verdad, no, no tenía la oportunidad de, de llevar a mi hijo a jugar, entonces, a veces jugaban en Miraflores, ajá, y, y una vez, me llamó la atención, eh, Perla, cómo vas a dejar ir a tu hijo, solo, a San Miraflores, se viene solo, o sea, me hacía el favor de, de traerlo, de traerlo, a su casa, digo, no, es que, la verdad, pues, yo ando con el equipo, la tercera división, ando para acá, y ando para allá, güey, no, no, es que tú tienes que poner más atención con tu hijo, ok, está bien, está bien, no, y sí, la verdad, o sea, yo me desatendí mucho de, de Emanuel, ajá, él, eh, se iba solo, a los partidos, a entrenar, a jugar, exactamente, y, fue uno de los consejos que, que Milton, me dio, que podía más a, a Emanuel y todos, ese Milton, un ídolo, ídolazo, claro, vámonos con la siguiente, por favor, Víctor Manuel Bucetich, profe, Víctor Manuel Bucetich, qué opinión tiene de, del Bucet, no, en respetos, sabe mucho de fútbol, va, qué fue lo que más, lo dejó marcado a usted, del Bucet, qué más le aprendió, qué dijo, caray, a veces, no, a veces, teníamos la costumbre de, de reunirnos en, en su casa, o, platicar, con, el cuerpo técnico, de curtidores, que estaba este, Blacamontes, Plátano, este, David, los preparados físicos, y, y un servidor, verdad, Velázquez, tenía la tercera división, entonces, ahí, este, pues, la obligación era, ver los partidos de curtidores, y León, en la tercera división, el Plátano era el que, y, este, y bueno, nos juntábamos, a platicar, referente, como habíamos visto, el equipo, el primero, el equipo León, después curtidores, y ya, el Plátano daba, un, un informe, referente al equipo, de la tercera división, qué elementos, podrían, ir un poquito más, adelante, va, fue, esa comunicación, que, siempre había, que había, cuando estuvo, Bucetich, Bucetich, ahí, el primer equipo, para usted, profe, pues, para mí, es una persona, de respeto, y que se le respetaba, también, lo considero, preparado, con conocimientos, buen ser humano, este, sin, sin, sin aspavientos de grandeza, muy humilde, y yo creo que, primero, primero Dios, luego la vida, luego el fútbol, le han sabido recompensar, con los títulos, que ha obtenido, para ti, profe, bueno, sin duda alguna, Bucetich, fue parte importante, en mi proceso, aquí, en, en León, este, fue, el entrenador importante, para, para mucha gente, muchos jugadores, que les dio la oportunidad, él siempre que yo, los jóvenes, los jóvenes, sobre todo, de aquí, de León, Guanajuato, y algunos, que, que trajo, a mí me dio la oportunidad, de regresar, porque, esa primer, vuelta, este, yo no había firmado, no, no me habían contratado, ya, ya me iba, este, Nacho Martínez, me quería, pero, la directiva, le dio larga, 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 si yo seguía entrenando, este, hasta que llegó Bucetich, y dijo, ¿por qué no lo han registrado? No, no, y luego, luego me registró, entonces, fue una parte importante, porque, luego lo habló conmigo, este, me dio toda la confianza, y, hice muy buena, segunda vuelta, a la hora de, de, dar los resultados, creo que metí nueve goles, en la segunda vuelta, metí, dos en la liguilla, donde, desafortunadamente, me fracturo, el, el quinto metatarsiano, y ya no pude, llegar a la final, este, ya no jugué yo, la final de ascenso, y, Bucetich, fue muy importante, y sobre todo, en el proceso, que les daba a los jóvenes, y la confianza, a mí me dicen, pero, qué es lo mejor de él, la confianza que te da, el respeto que te da, y tú, cómo se lo demuestras, por decir yo, íbamos a jugar a México, oye, Bucet, échanse que me quede en México, tengo que regalar unos asuntos, allá, aunque no tuviera asuntos, ¿verdad? pero, pero yo me avivaba, les decían desde los resultados, ¿no? Qué tal si te iba mal, y a la mera hora te decían, sí, sí, cómo no, entonces, cómo hacías tú, para, para agradecerle, pues jugando bien, ¿no? Claro, si jugabas de inicio, dar con todo, y si jugabas de cambio, pues dar, dar más todavía, ¿no? Entonces, yo creo que, este, sobre todo, es una persona muy importante, en la historia de Club León, en la historia de nosotros, los jugadores, que nos dio la confianza. Muy bien, el buen Bucet, vámonos con la siguiente, porfaz, pues contigo. Sí, aquí, este, la verdad, yo siempre agradecido con ellos, lo que dice el Pelón, que, que, lo que das recibe, si yo de él recibí, muchas cosas buenas, algún problema que tuvo mi, mi esposa, él, este, íbamos a una pretemporada, y de Guadalajara, me hablan, y me dicen, ¿sabes qué? Tu esposa está mal, este, si te quieres ir, o quieres regresar, pues, a ti se habló conmigo, y hablé yo con el contador Lupe Muñoz, y me dice, ya está en el hospital, y, y empiezas tú a, pues, a hacerte, bolas, y a organizarte, a ver qué, y me dice, ¿te quieres ir con nosotros, o quieres regresarte? No, pues me regreso, sí, entonces ya, este, llegué a la oficina de él, y, y allí en el registro civil, y me dice, hijo, ¿qué haces aquí? Y yo, dije, pues es que mi esposa se puso bien mala, y todo eso, ya la están atendiendo, y todo, dice, ah, sí, sí me dijeron, ¿qué quieres? Pues, dinero, no apoyo, y me dice, sí, ven mañana, y luego de repente me dice, no, 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 y abre su cajón, y me dice, ¿con esto lo haces? Y le digo, pues por lo pronto sí, y la verdad me apoyó mucho, ¿no? Yo también les cuento, que una vez firmé un contrato, en blanco, y quedamos a unas cosas, y él me lo respetó, entonces yo no puedo hablar mal de él, ni de su familia, porque, toda su familia se portó muy bien conmigo, lo que diga la gente, pues es cosa de la gente, pero a mí, lo que me va, y luego eso le aprendo el pelón, o sea, Dios te, te premia o te castiga, ¿no? Cada quien habla de cómo le fue en la familia. Así es, y yo muy agradecido con él, con su hijo Jacobo, con Beto, con todo, ¿no? Con todo, y este, y la verdad, solo puedo hablar bien de ellos. El ingeniero Roberto Sermeño. Y campeón. Exactamente. Profe. No, igual yo, yo estuve un tiempo con él trabajando, mi papá trabajó mucho con él, él era el que se encargaba de la casa de huéspedes del Club León, ahí por el centro de la Madero, creo, y ahí vivía él, y su mamá le daba de comer a los jugadores, con el tiempo él llega a ser directivo de León, y presidente de León, junto con los marques de San Pancho, y el profesor Bielma, pero yo creo que él apoyaba mucho a la persona de León, Guanajuato, en este caso a mí, me ayudó mucho, no tengo nada que decir mal de él, más que agradecimiento a él y a su familia, la verdad. Profe. Todo igual, en su momento, pues sí, nos enojamos porque no nos pagaba, pero siempre, siempre cumplió. Sí, o sea, se entendía la situación también a veces. Sí. Muy bien. El ingeniero Roberto Cermeño. Vámonos con la siguiente, por favor. Carlitos Ahumada, en su momento directivo de León, trató de hacer bien las cosas, ¿qué hubiera pasado si en su vida personal le hubiera ido bien? ¿Qué hubiera pasado con esa fiera? ¿Qué opina usted, profe, de Carlos Ahumada? No, híjole, ese amigo no. La verdad, estaba desligadamente yo en ese momento, en ese tiempo de... Del equipo. Del equipo, exactamente. ¿Usted, profe? Yo sí puedo hablar de él porque yo era el secretario técnico de León, ahí él primero con Centrón y luego después con Carlos Reynoso. Carlos Reynoso. Era su técnico, tuvo problemas políticos, pero yo viajaba con él, yo era el que lo recibía, cuando venía en su avión particular, en el aeropuerto y le tenía que contratar una camioneta, y a veces tenía acompañantes que lo secundaban, y se portó muy bien con el equipo, creo que no sabía del deporte, le faltaba a alguien que lo orientara, yo no lo orienté porque no era mi función, simplemente era de ayudar a los jugadores, al cuerpo técnico, y la verdad conmigo se portó muy bien, ya sus problemas que después tuvo son ajenos a nosotros, pero una persona que realmente merece que le vaya bien. Exacto. Profe. Sí, yo estuve, sí, trabajando también con él, el pleno era el secretario técnico, sí era especial, llegaba con su séquito ahí, llegaba en helicóptero, al estadio, al estadio y al EMPRES, pues nos tocó ahí estar al final, yo dirigí un partido en primera, pero él no era el directivo, era el ingeniero sermeño, con Pepe Sermeño, como a la media temporada llega él, y con muchos proyectos, es más, llevaba los camiones a Veracruz, ponía muchísimos camiones, o sea, él estaba muy entusiasmado, desafortunadamente no se dieron las cosas, y yo considero que esa playera de capa, era una de las mejores, después de la del campeonato del 92, yo creo que era una muy buena, y aparte daban buena ropa. Por decir, cuando llega él, ustedes que trabajaron con él, ¿cómo reciben la noticia de que uniformes marca capa? Que vamos a regalar un auto cada 15 días, que vamos a poner 20 camiones, caray, era sorprendente, ¿no? Claro. Hablaban, ustedes se emocionaban, no, ahora sí vamos a ascender, ahora sí se van a hacer bien las cosas, o sea, era, porque yo como aficionado, yo decía, este es el bueno, este es el bueno. Sí, sí, esa era realmente la realidad, este, nosotros sentíamos que íbamos a tener el apoyo, y todas las medidas y las formas para que el equipo pudiera ascender, los tuvo, lo pudo haber logrado, ya, tuvo unas finales muy buenas con Carlos Reynoso, que no se culminaron, porque a veces, primero Dios, luego la vida y luego el fútbol, así lo tienen destinado, ya, pero hizo muy buenas cosas para el club león. Ese Carlitos Ahumada, bueno, vámonos con la siguiente, porfas. Profesor Santillán, el Toto Berizo, ¿qué le dice? ¿Qué piensa? Primero, nuestra, siempre la situación es respetar y quedarse callado, y siempre decimos, vamos a dejarlo trabajar para luego poder opinar, ahorita ya tiene, creo que son dos, tres partidos que lo ha dirigido, y en términos generales, le pasa lo mismo que le pasó a Bava, se encuentra con un plantel, que no tiene, la materia prima de calidad en los jugadores, y aunque él pueda trabajar y querer, este, dar lo mejor de sí para que el equipo sea grande, va a ser muy difícil, porque no tiene, es como te dije, si vendes tacos y no tienes guisados, pues te va a ir mal, si tienes un coche y no tiene llantas, pues no lo puedes manejar y no puede andar, así lo siento yo, su, su principal virtud, es su pago mensual, yo creo que es su motivación, que va a ganar muchísimo dinero mensualmente, y va a decir, pues podré perder, pero pues yo tengo mil lana, verdad, y ese es el, el coraje que nos da nosotros, no porque estemos nosotros, pero poderle dar la oportunidad a un técnico mexicano, que quizá te cobre menos, pero pueda hacer mejor las cosas, y que brinde mejores satisfacciones, yo en lo personal, en lo poquito tiempo que tengo de verlo, he querido ver las funciones individuales de los jugadores, por líneas como te dije, y de conjunto, y no he observado nada, de hecho, en los partidos, se le cae el segundo tiempo, por los malos cambios, y porque el equipo no tiene preparación física, y yo siento que eso va a ser uno de sus principales problemas, a trabajar, le deseo mucha suerte, porque uno no le desea el mal, pero si tiene una etapa muy difícil, viene Tigres, y viene América, donde yo creo que no va a ganar esos dos, y se le va a complicar el panorama. Profe, ¿cómo ve la llegada del Toto al plantel? No, bueno, pues lo he visto en los partidos, igual, sigue igual, el equipo, misma situación con el otro entrenador, ¿no? ¿Qué le falta? Hablamos de jugadores, le va a faltar tiempo, otra reestructuración, digo, se fueron las vacas sagradas, como dicen, se fueron casi 11 jugadores, son nuevos, otro un técnico nuevo, ¿qué le espera a este club? Pues, la verdad, este, yo, no le auguro, un buen futuro, al equipo, siento que, así, cuando desmantelas un equipo, pues, lamentablemente, pues, la otra directiva que venga, y que traiga conocimientos, y que traiga lana, porque, que traiga buenos refuerzos. Traiga buenos refuerzos. Raúl, ¿qué augurio le das al equipo León, con el Toto, con 11, 12 jugadores nuevos, otro técnico nuevo, se viene la, el mundialito del club, o sea, ¿qué pasa con el León? ¿Qué le ves? Yo creo que la tiene complicada, ¿no? Este, ya no, ahorita no puede cambiar jugadores, ya, creo que ya cerró, ¿verdad, muy complicado, donde, nosotros hemos agarrado equipos complicados, a lo mejor de tercera, segunda, pero, si tú trabajas, este, por si yo, me encanta trabajar recorrido de líneas, a mí, en mi sistema, ¿por qué? Porque de ahí parto, eso le aprendió a Bucetich, ¿no? Primero trabajas defensivamente, para que no te hagan tanto daño, y no te agarren navegando, y empiezas a trabajar, esa parte, bien sincronizados defensivamente, y de ahí partes hacia adelante, ¿no? Este, desafortunadamente no tiene los jugadores, como para desequilibrar, y que a la ofensiva te dé, pero sí tienes que trabajar mucho con la defensiva, porque sí le meten muchos goles. Y ahorita, algo que he notado mucho, es que, a lo mejor la fórmula que tenía Matosas, de traer chavos desconocidos, en el caso de Montes, de Gulli, del Gallo, del, sí, varios, y hacerlos jugar, y órale, te dieron los resultados, pero ahorita, en la actualidad, estamos viendo que, ya los equipos, todos los equipos, se están armando a billetazos, a billetazos, o sea, caso Cruz Azul, caso Toluca, y varios equipos, y el León, sigue buscando la misma fórmula, de vender caro, y traerte dos o tres baratos, cuando la realidad es que, ya todos los equipos, están comprando jugadores de renombre, de calidad, y con categoría. ¿Sabes qué? Este, antes, eran menos los jugadores extranjeros, que venían, sí, pero el entrenador, iba a buscarlos, le daban el pitazo, y de repente, ¿sabes qué? Bucetín no va a estar esta semana, porque se va con, con el presidente, se van a Brasil, y aparte, van a Chile, así, porque ya tiene identificados jugadores, entonces, el entrenador iba, identificaba, ya sea que traía, o desechaba, pero así era, y ahora, lo que dice Agustín, te los traen, tú ni los pides, o sea, ¿qué te hace? A lo mejor le preguntan, ¿qué te hace falta, verdad? Pero yo, como entrenador, si, a lo mejor, si tengo, antes que teníamos manga ancha, para, para buscar, dice, ¿sabes qué? Fulanito, y preguntaban, ¿cuánto costaba, verdad? Y ahora ya se los traen, no sé cuánto cueste, y ahora con los, con los promotores, todos ganan dinero, pero, ¿dónde ganas fútbol? Exactamente. Ese es el problema, antes, digo, se fueron por Cerroberto, por Tita, bueno, Tita ya tenía la calidad, Marquinhos, comprobado, estaba Edgardo Fuentes, que jugaba aquí, entonces, esos jugadores, fueron importantes, para el desarrollo, del campeonato, o el desarrollo, desde primera división, cuando regresamos, y, pero ya iban por ellos, el único era Edgardo Fuentes, que estaba aquí. Y lo que dijimos, ¿no? Que ahorita, yo creo que salvo, el centro delantero, Cádiz, Cádiz, los demás no tienen cupo, en otro equipo, lo hablamos al principio, o sea, cualquier jugador, portero, los defensas, no los llaman, no los mandan llamar, de Monterrey, de Tigres, de América, de Cruz Azul, equipos grandes, por su capacidad. Criambanca. Criambanca. Sí. Muy bien. Vámonos con la siguiente, por paz. Profe Santillán, Gustavo Matosas. Yo creo que fue una persona, que vino aquí, a darle muchas satisfacciones, a la afición, hablar mal de él, sería ensuciar su trabajo, y vernos mal, nosotros personalmente, aquí yo creo que hay que decir, lo bueno, que vino a darle, primero, un ascenso a la ciudad, segundo, un bicampeonato, y tercero, una forma de jugar, con su estilo, que él, así lo sentía, y se lo impregnó, a los jugadores, y le gustaba la afición, eso yo me he quedado, con ello, ya lo demás, son cosas negativas, que a mí no me gustaría tocar. Profe Perla. Bien, 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 creo que, le di una forma, al equipo León, de jugar, verdad, es una, un sistema, todo, pero bien. El mejor León, que ha visto, pues, te puedo decir, no, cuando yo jugaba, era el mejor, cuando yo jugaba, por fin. Profe Raúl, Matosas, fíjate que no, realmente no lo conocí, nunca tuve la oportunidad, de hablar, o platicar, o que, por ahí me lo presentaran, este, pero si era un buen estratega, donde, obviamente, los resultados, lo avalaron, y donde, a lo mejor, era un sistema loco, ¿por qué? Porque, mandaba a toda su gente, atacar, y metía muchos goles, pero también le hacían muchos, pero la fortuna, fue que metía más, de los que recibía, entonces eso fue la oportunidad, y a la gente le gustaba, el fútbol vistoso, ¿no? Exacto. Que arriesgaba, 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 y si iban, como sea lo loco, si les metían gol, pero ellos metían mucho más, y la verdad, la gente está contenta, con el desempeño de Matosas, lo demás, pues ya, esa es parte de, de la prensa, y de los que les toca, ¿no? A nosotros nos toca, lo futbolístico, y la verdad, este, yo creo que fue, muy beneficiario, para la historia del club, león. Ok. Vámonos con la última, esta se las voy a decir yo, hablábamos de, si la liga, BBVA, o la liga de México, va en declive, en Puebla, entraron, seis mil setecientos, cincuenta y ocho asistentes, en Pumas, en CEU, entraron, siete mil doscientos asistentes, en Santos, ocho mil asistentes, en León, cinco mil seiscientos asistentes, en Atlas, nueve mil, ¿por qué la gente, ya no va a los estadios, la liga BBVA, debe de poner, o poner las alertas, o los números rojos, o preocuparse, porque, pues esto afecta, al rendimiento del jugador, a la motivación, a todo afecta, todo afecta, ¿por qué la gente, deja ir al estadio? Bueno, la gente deja ir al estadio, pero antes, yo creo que ahí está la solución, BBVA, debería de exigirle, a la federación, porque por eso, está pagando un patrocinio, y no está recibiendo, a cambio, lo que él está dando, a cambio de la publicidad, y debería de ponerles a decir, oye, o mejoras, o te quito el apoyo, y no son dos pesos, y no son dos pesos de apoyo, es una serie, de problemas, y de, y de estancamiento, de nuestro fútbol mexicano, que te empiezo a decir rápido, primero, la federación mexicana, que ya todo el mundo, lo sabemos, al quitar el ascenso, descenso, la primera A, tanto extranjero, los menores, no deben de ser de 21, 22 años, deberían ser de 17 años, este, que no haya tantos extranjeros, técnicos, que nada más vienen a llevarse el dinero, a cobrar, como cobró Bava, su indemnización, de dos años, para fin de poder salir, no dar oportunidad a los jóvenes, de, la tercera división, no apoyarlos, que hoy, es un dineral, lo que se gasta en registros, en arbitrajes, en las, en los, en la auto, en la transportación, en, en la federación mexicana de fútbol, que ahora, ve sus intereses fincados, en buscar, partidos en Estados Unidos, que se le está cayendo el negocio, por el, mediocre espectáculo, que está dando nuestro fútbol, producto de la ineficacia, de los federativos, de los, de los clubes, porque fíjate bien, y aquí me va a dar razón, cuando contratas una persona, en una empresa, hay un departamento, que se llama, Recursos Humanos, y ellos, entrevistan a los candidatos, que van a tener ese puesto, y eliges, al que tú crees, que tiene las condiciones, y capacidad, para trabajar en tu empresa, en el fútbol no, en el fútbol, viene el técnico, que el promotor, se acercó al presidente, o al vicepresidente, o algún directivo, para decirle, si tú metes a mi entrenador, te doy tanta lana, para que pueda estar con ellos, y el entrenador que viene, ni cuenta se da, de qué equipo está dirigiendo, va a dirigir, qué jugadores tiene, no le preguntan, tú cómo vas a jugar, cuál es tu estilo de juego, cuál es tu filosofía, qué entrenamientos vas a tener, qué horarios, cuál va a ser tu metodología, quién es tu cuerpo técnico, con quién vienes, así es, entonces, pues ahí están las consecuencias, los medios de comunicación, como ESPN, Fox, Televisa, TV Azteca, sus acotadores, en cuestión, de analistas, y de comentaristas, son nefastos, salvo Luis García, y Gómez Junco, los demás, no tienen la preparación, no se saben, los conceptos futbolísticos, hablan, porque son amigos, de otro amigo, por ejemplo, Rafa Puente, porque le da trabajo, a Santiago Puente, que diga, que Orbañano, le da trabajo, a Santiago Puente, porque es su amigo, hoy los comentaristas, de Televisa, y de Tele Azteca, arropan, el otro día, León perdió, con dos goles, uno, un claro, que no era penal, y los comentaristas, se quedan callados, porque son sus intereses, y le meten un segundo gol, en fuera del lugar, que los comentaristas, se quedan callados, y no sacan la repetición, porque ellos, se deben, al pago, de la televisora, que los está contratando, me molesta, que haya comentaristas, extranjeros, no me gusta, que esté Stey, que estén los, los lecrosas, que estén otros, cuando el fútbol, es de México, no es de extranjeros, yo no he visto, un, un, un técnico, un jugador mexicano, transmitiendo en Argentina, exacto, tampoco lo he visto en España, menos en Inglaterra, y menos en Italia, y Alemania, y aquí si, prevalece el extranjerismo, acotando, y todavía, diciendo, que ellos pueden hacer movimientos, pueden hacer estrategias, pueden hacer variantes, con que desfachatez, te dicen como jugar, cuando ellos, en su momento, cuando jugaron, no fueron grandes jugadores, no, yo recibiría, muy bueno el comentario, de gente, que fue, en su momento, líder, como Tita, como Caviño, como Reynoso, que fueron grandes jugadores, pero, hay comentaristas, que fueron malos jugadores, y eso está perjudicando, nuestro fútbol, y por consiguiente, no van al estadio, y tampoco lo vemos en la televisión, así es, muy bien dicho, profe Perla, no va la gente, se vio claro ejemplo, el partido de León, contra San Luis, cinco mil, cinco mil, sí, te comento, a lo que, me uno al comentario, que hace Agustín, verdad, y te digo, el jugador, el jugador, se vuelve, se vuelve como Odino, o sea, no hay exigencia, no hay descenso, no hay ascenso, aquí me pagan, no hay amor a la camiseta, más que nada, profe, este, hace rato, me lo, me lo comunicó, el pelón, no había visto la publicación, y dije, ay que raro, obviamente, es con boleto pagado, verdad, hubo más entrada, pero, con boleto pagado, y si ven la realidad, del fútbol mexicano, este, creo que, los mexicanos, podemos hacer muchas cosas, sobre todo, tener jugadores, dentro de cancha, mejor, jugadores, que, que algunos extranjeros, o que muchos extranjeros, antes, así era el asunto, traían, pocos extranjeros, pero de calidad, de calidad, de mucha calidad, eran tres extranjeros, nada más, sí, a lo mejor, registraba cinco, pero jugaban tres, y este, y tenías mucho jugador, de calidad, no, entonces, tú dices, ahí está, están canijo, como los que nos tocaron, aquí, el nivel de exigencia, era más, sí, sí, demasiada, entonces, obviamente, la afición, se enganchaba, con los buenos jugadores, y con el accionar del equipo, aquí en León, la verdad, este, cuando venían a jugar los equipos, a las 12 del día, era un martirio, para ellos jugar a esa hora, y con el fútbol, que desplegaba, el equipo, y te hablo de Bucetis, no, este, era un, normalmente ganábamos, a lo mejor el Moreira, el que nos tenía tomada la, la medida, pero casi todos los demás caían aquí, este, sí deben mejorar en muchas cosas la liga, sobre todo, darle, este, esa oportunidad a los mexicanos, o sea, me refiero a entrenadores, me refiero a jugadores, a cuerpos técnicos, y si es cierto lo que dice Agustín, los comentaristas, ahora creen que lo saben todo, te hablan, según ellos, de conceptos, este, de estrategias, de todo, también lo ves con las mujeres, que dices, ah, bueno, está bien, está bien, este, tienes razón, ya nomás les dice una hora, pero, este, la verdad, sí se necesita gente preparada, yo también considero que, en las directivas debe haber, ex jugadores, pero obviamente con carrera, que sepan también de, de lo que hacen, pero para que puedan salvar un poquito más el fútbol, porque yo creo que, nos está faltando mucho, y antes, este, sin tantas cosas, se hacía un gran, yo, ahora, este, Pelón dijo que siempre perdemos con Estados Unidos, y todo eso, pero todos los partidos se hacen allá, exacto, porque no, se aprovecha, lo que les decía, donde hace Estados Unidos las eliminatorias, en lo frío, en lo frío, y porque aquí no lo haces, por decir, en Monterrey, en Monterrey, o, o en Ciudad de México, a las 12 del día, con, con todo, no, para que, también el smoke les pegue, el sol, y todo, no, se las ponen en bandeja de plata, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que, que mejorar mucho en pantalón largo, los visores tienen que hacer su, su función, de ir a los barrios, de ir a, a las canchas a ver, este, y, 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 ir acercando la gente, porque ya, la verdad, este, hay poca gente con talento, en fuerzas básicas. Oye, yo quería hacer un comentario, de eso que están hablando, que es lo, en mi apreciación, a ver si coinciden conmigo, Perla y Raúl, la gente aquí en León, ya no está yendo al estadio, y tú lo puedes observar, en las plateas, de los dos lados, tanto atrás de las bancas, como en frente, zona preferente, ¿por qué? Porque esas plateas, son de gente de antes, son ya señores, ya grandes, de, de 50, 60, 70, hasta 80 años, que antes iban a ver un fútbol, como el de Matosas, que antes iban a ver un fútbol, como el de Nacho Ambriz, que hoy se adolece, esos, esas personas, que compraron sus plateas, cuando el León, tú te la preguntaste al, al Perla, ¿cuál es la, el, el equipo que más te gustaba? Pues a mí el equipo, que más me gustaba, era Darío Miranda, Arturo Razo, Álvarez, Chercuirio Santoyo, Carlos Gómez, Mario Ayala, Davino, Chino Estrada, Chepe Chávez, Salomone y Caballero, o José Valdés, y era un deleite, eso quieren ver ahora, los señores que compraron, plateas y palcos, para seguir viendo un fútbol, que hoy no existe. Quieren ver a esos, y quieren ver al de Bucetich, y quieren ver al de Nacho, y quieren ver al de Matosas. Sí, entonces ya dejan de ir, porque la película, que ellos compraron, para verla, pues tú ibas a comprar, una película, de Gabriel García Márquez, y te pasaban una, de Río Otobar. Exactamente. Entonces dices, no, esta no es la película que yo. Están viendo una película chafa. Exactamente. Entonces, ¿quiénes están yendo al fútbol? Ya no van los señores, dueños de las plateas, y de los palcos. Te lo digo, porque yo voy al palco, de mis cuñados, que es un palco, para 10 personas, que nada más sacaron, 7 tarjetas, y de las 7, el único que va de la familia, soy yo. Ya ando invitando, oye, ¿quién se va al fútbol? Ay no. Yo estoy disponible, a ver. sí. Yo sigo. Entonces, ¿quiénes van al fútbol? Son los chavos de hoy, ¿verdad? Que van a Sol, puerta 5 y puerta 10, y algunos de zona preferente, que, o les dieron el boleto, o que van a llevar a sus hijos, pero que después terminan, si tú les dices, oiga, le gustó el partido, y hay una, donde dicen que si tiembla, es, dices, mentiras, le gustó el partido, sí, sí me gustó, y no le gustó, exactamente, eso es lo que está pasando. Muy bien, pues, ¿qué creen? Ya terminamos, espero que se lo hayan pasado muy bien, gracias Perla, gracias profe, gracias profe Raúl, este, yo pienso que vamos a hacer más programas como estos, porque, nos podemos llevar toda la noche, fácil hablando, el fútbol nunca se va a acabar, los técnicos nunca se van a acabar, jugadores van a seguir llegando, el equipo de León, primeramente Dios, que sigue existiendo, porque es el equipo que todos queremos, al que apoyamos, al que sentimos, al que nos da nostalgia, nos da tristeza, nos da alegrías también, pero, bendito fútbol, como ustedes lo acaban de decir, muchas gracias a los que se sintonizaron, a los que mandaron su mensaje, a los que compartieron, a los que estuvieron aquí con nosotros ahorita hasta el final, un deleite, un arrastro, haberlos tenido aquí, muchas gracias, deja mandar un saludo, claro que sí, siempre me están reclamando, mándenlo profe, si, salse a la televisión, y nunca mandas un saludo, bueno, para la familia, decir con cariño, mi familia, ya saben, los quiero mucho, la familia de Soccer Fit, igualmente, ahí estamos, con todo, para, para servir, Soccer Fit, si quieres tener, más estudiantes, en tu academia de fútbol, aquí podemos tener, tu publicidad, puedes hablar, y dejar tu comunicado, y llegamos a una negociación, Soccer Fit, la mejor escuela, igual profe, así es, igual les hago la invitación, algún saludo profe, algo que quiera terminar, no, agradecimiento, para los que nos están, hasta ahorita, hasta ahora, viendo y escuchando, y a ustedes, por tener esta oportunidad, de poder expresarnos, muchas gracias, si, la próxima, este, tener más romanticismo, con más música, aquí, ponerla ahí, como fondito, y todo, claro que sí, para que se vea, y se sienta, este, saludos a Juanqui, que es mi cuñado sobrino, ok, este, a Jol Perleador, que es el hijo de Maya, si, este, a Tomás Martínez, que siempre habla bien de mí, mi querido Tomás, son de allá de, del barrio Bravo, de San Simón, y este, un saludo para todos ellos, para la familia Tenerén, que ahorita ya deben estar dormidos, pero empezaron a ver el, el programa, que eso es mi familia, y para toda mi familia, este, para los alumnos, y toda la gente, que nos está viendo, un saludo para todos ustedes, un abrazo, y próximamente, nos volveremos a ver. Claro que sí, pues muchas gracias amigos, descansen, gracias por sintonizarnos, no se les olvide compartir, dejar su comentario, y estamos en todas las plataformas, y gracias, ya casi somos, 28 mil seguidores, gracias, nos vemos, hasta luego.